Perfecto, entonces vamos a hacer primero una introducción a esto nuevo que vamos a ver. Van a ver muchas cositas nuevas, casi todo, todo, casi todo, todo lo que veamos es nuevo. Van a ver que necesitamos conceptos de los que hemos visto nosotros a lo largo del primer semestre para poder hacerlo, ¿bien? Entonces, hagamos una pequeña, pequeña introducción y si puedo también les voy a hacer un pequeño dibujito para vos, ejemplos para que vean qué es. Bien, vamos a investigar también un poquito a qué nos referimos con todo esto, pero tenemos que tener en cuenta dos cosas. Bien, cualquier programa, cualquier aplicación, cualquier página web, todo, todo lo que pensemos que puede estar programado. Bien, por lo general, es lo más común, todo tiene dos partes. Bien, una parte que se ve y una parte que está por detrás. Bien, es decir, resumiendo un poquito, haciéndolo más simple, tenemos una parte gráfica, ¿bien? Que es donde nosotros podemos interactuar, vemos imágenes, vemos textos, vemos cosas, que es donde el usuario puede ver fácilmente qué es lo que está haciendo este programita, ese sistema. Bien, y por detrás hay una serie de códigos, cosas, ¿bien? Que están haciendo funcionar el sistema, ¿bien? Bien, entonces, hay dos palabritas, dos palabritas antes que, que no están acá detalladas, pero está bueno que lo sepan, ¿bien? Que es que el programador, bueno, hay tres palabritas, ¿bien? Que las van a encontrar por todos lados, ¿bien? Que es que un programador puede ser lo que se llama front-end o back-end o full-stack, ¿bien? Entonces, hay, es muy común, si uno investiga, si uno busca cursos o cosas que hayan en internet, muy probablemente lo más común o cosas, si le han salido publicidades, anuncios, es que salga el curso full-stack, ¿bien? Es lo más común hoy en día. Bien, entonces, vamos a intentar meternos y saber un poquito todo esto. Para saber primero, bueno, tenemos que ver varias partes, varias partes de lo que hace a un programa, ¿bien? Varias partes que hace un programa y lo que hace un programador, ¿bien? Porque un programador se puede dedicar a todas las cositas que le estoy diciendo, a hacer todas las cositas o a algo en particular, ¿bien? Entonces, dependiendo, bueno, qué hace cada uno, es lo que puede encontrar. Entonces, lo que yo les menciono, que nos vamos a meter, ya que estamos, vamos a hacer un poquito de investigación. Hola, Santi. Entonces, esto lo pueden hacer ustedes y lo podrían buscar ustedes. Si ustedes buscan cursos de programación, vamos a buscarlo, a ver qué sale. Van a ver que sale un montonazo de cursos, ¿bien? No quiero que me busquen, pero salen un montón. Básica, ¿bien? De la Argentina Programa, van a encontrar un montonazo de cursos, ¿bien? Lo más común, lo más común, capaz que si se empiezan a meter más y ver, es que salgan estos cursos por ahí, y yo les menciono, Full Stack. Bien. Tenemos estos cursos, que son muy comunes, que salgan por todos lados, porque a mí me han salido por todos lados y probablemente les salgan. ¿Bien? Ustedes aprenden un montón de cosas. Y eso los voy a hacer un poco más simples. Tenemos dos cosas. Estas dos cositas dentro de esto de Full Stack. Que las voy a buscar yo por acá. Mira. Lo vamos a buscar. Le vamos a poner programación. Y le vamos a poner front end. Para que vean. Van a ver que esto tiene que ver un poquito más. Bueno, más adelante nos vamos justamente a meter esto. Pero todos estos temas realmente se refieren un poco a programación web. Que es con lo que se está manejando hoy casi todo. ¿Bien? O a lo que tiende a ir un poquito todo. Entonces decirles, en resumidas palabras, que cuando ustedes vean esto, front end o escuchen la palabra. Es básicamente que es un programador que se está dedicando a hacer la parte visual. ¿Bien? Todo lo que ve, todo lo que ve el usuario que puede interactuar. ¿Bien? Front end es de frente. ¿Bien? Y en lo que se ve al final sería. ¿Bien? Lo que ve al final. Eso sería un poquito lo que me está tratando de decir. Tenemos otro tipo. Que lo vamos a buscar por ahí. Que sería back end. ¿Bien? Vamos. Back end. Son palabritas que pueden buscar. Para que un poquito se agarren de estos términos. ¿Bien? Que se usan en programación. Que básicamente, bueno, este es el señor que hace funcionar todo por detrás. ¿Bien? Es decir, podemos separar la programación en estas dos partes. Uno es la parte que, bueno, se dedica más a la estética. A hacer toda la programación de lo que va a hacer visualmente. O lo que va a ver visualmente un usuario. Y hay otra parte que, bueno, es el programador que se encarga de hacer funcionar el programa en la computadora. Es decir, que haga ciertas interacciones. Que se comunique bien. Que ejecute códigos. ¿Bien? Y si yo realmente, uno de estas dos, sería lo que es el full stack. ¿Bien? En realidad, lo pueden también. Lo pueden ustedes. Pensar de la siguiente forma. Para un programa necesitamos tres partes. Que es la interfaz gráfica. Que es lo que va a ver el usuario. Por ejemplo, mismamente acá en el Firefox estoy yo. Toda esta parte que ustedes ven. Que hay una imagen acá de Google. Que hay acá donde yo puedo escribir. Que hay texto. Todo eso es la parte de interfaz gráfica. Todo lo que se ve. Por detrás de esta página. Cuando yo hago una búsqueda. Está ejecutando código. Ese código lo está haciendo un programador backend. ¿Bien? Alguien que sepa de todo. ¿Bien? De todas estas dos cosas. Es lo que se considera un full stack. ¿Bien? Que sabe hacer un poquito de todo. ¿Bien? Hace todo. Entonces, si yo les digo una idea. Para que entiendan más o menos lo que vamos a ver nosotros. ¿Bien? Que nosotros en principio vamos a ver todo. Esa es la idea. La idea sería lo siguiente. Mira. Yo acá. Mismamente en esta página. Acá en lo que estoy en Google. ¿Bien? Esta información. Esto que está por acá. Que me busca. Que es lo que es. La definición. Esa información está guardada en algún lado. ¿Bien? ¿Dónde es ese lado? Bueno. En alguna base de datos. ¿Bien? Entonces. Vamos a ver nosotros base de datos. Porque esa es la forma que hacen. Los programas para guardar información. ¿Bien? Está guardado en algún lado. ¿Bien? Después. Bueno. Tengo que mostrar esa información en algún lado. ¿Dónde? Bueno. En este caso. En esta página. ¿Bien? En este navegador que tenemos acá. Eso se encarga. Por ejemplo. Este. De frontend. Bueno. De mostrar las cosas. Pero. ¿Y quién se encarga de? El que me dijo. Bueno. A ver. Vos buscaste esto. Programación full stack. Vamos a revisar después. En nuestra base de datos. En nuestro archivito. ¿Qué información tenemos de eso? Y después la vamos a devolver. Bueno. Ese. Ese código. Esas cosas. Lo hace el backend. ¿Bien? Entonces. Eso es lo que se tiende. A lo que se tiende hoy en día. ¿Bien? Tenemos tres partes. Entonces. Una parte es la que se va a mostrar. Otra es la que va a ser el código. De a dónde tengo que ir. ¿Qué tengo que buscar? ¿Bien? Y tenemos la base de datos. ¿Bien? Entonces realmente. Realmente. Una forma también. Otra forma. De ver cómo están separadas las cosas que tenemos. Programadores que se dedican a la parte visual. Programadores que se dedican pura y exclusivamente al código. Y hay otros programadores que se dedican a la base de datos. Es decir. Que existe también programadores de base de datos. ¿Bien? Porque cada una de estas cositas está separada. ¿Bien? Entonces. Por lo general. Por lo general. Y ya después. Bueno. A medida que vayamos avanzando. A medida del tiempo. Todo. Van a ver que bueno. Si investigamos un poco. Hoy en día. Los grupos de trabajo. Porque generalmente. Se dedican en grupos de trabajo. A hacer cosas. A hacer sistemas. Programitas. Aplicaciones. Están divididas en muchas personas. Unas que se dedican a una cosa. Otras que se dedican a otra. Y otras que se dedican a otra cosa. ¿Bien? Tenemos muchas personas para ir separando el trabajo. ¿Bien? Pero. Sepan que bueno. Uno puede hacer todo. Sí. Sí. Uno puede hacer todo. Entonces. Eso es lo que se consideraría un full stack. Es decir. Una persona que te puede llegar a hacer la base de datos. Puede llegar a hacer el código. Y puede presentártelo visualmente. Cuando yo combino todo eso. Estamos hablando de un programador full stack. ¿Bien? Pero. Pero. Si hay personas. Que bueno. Saben un poquito de todo. Y se especializan. En algo. ¿Bien? Entonces. Cada uno tiene. Sus gustos. Hay muchas cosas. Hay gente que le gusta. No le gusta. Me gusta trabajar con los datos. O sea. Me voy a hacer la base de datos. Hay gente que le gusta más la parte visual. Entonces. Se dedica. Bueno. A la parte visual. Hay otra gente que. No. Me gustan los códigos. ¿Bien? Hacer toda la parte de programación. Los algoritmos. Y toda esa parte. Bueno. Me voy a eso. De que es el backend. ¿Bien? Entonces. Por ejemplo. Si me preguntan a mí. Bueno. Yo estoy más orientado. Por ejemplo. A esa parte de los códigos. Eso no quiere decir. Que yo no sepa nada de base de datos. No. De visual. Sé un poco de todo. ¿Bien? Pero me especializo más en la parte de códigos, algoritmos y esas cosas. ¿Bien? Entonces. Decirles lo siguiente. Vamos a ver nosotros ahora la parte visual. Pero también vamos a hacer la parte de código. Y vamos a trabajar con base de datos. Es decir. Vamos a hacer todo. ¿Bien? Esa es la idea. Entonces. Veamos. Vamos un poquito a leer. ¿Qué les he puesto yo? Recuerden. Esto ya está subidito al Classroom. Y quien quiera puede ir. Descargarlo. Leerlo. Pero yo les voy a hacer un poquito una leída. Y una explicación sencilla de lo que tenemos. ¿Bien? Entonces. Interfaz gráfica. Dice. Miren. Un conjunto de objetos gráficos. Que muestran de forma visual. Las posibles acciones en una aplicación. Vamos pasito a pasito. Muestra en forma visual. ¿Qué cosas? Bueno. Esas interacciones. O cosas que puede llegar a hacer el usuario. Como por ejemplo. Ingresar algún dato. Mostrar algún dato. Hacer clic en algún lado. Bien. Interactuar con ese programa. Entonces. Todas esas cosas están representadas visualmente. Que ya vamos a ir viendo después. Los componentes. Pero. Son muy intuitivos. ¿Bien? No es algo que no hayan usado. ¿Bien? Sino que vamos a ver justamente. Cómo cada una de estas cosas. ¿Bien? El que ustedes usan. Diario a diario. ¿Bien? Las hace un programador. Entonces. Si se fijan. Dice. Que el término. El término realmente técnico. Es la interfaz gráfica de usuario. O GUI. Se le dice también. Que es la graphical user interface. En inglés. ¿Bien? Pero generalmente se le dice la GUI. O la interfaz gráfica de usuario. ¿Bien? Es lo que me permite. La comunicación entre el usuario y el programa. ¿Bien? Es decir. ¿Cómo yo voy a interactuar? ¿Qué voy? ¿Cómo voy a saber yo? ¿Qué quiere hacer el usuario? Bueno. Mediante esto. ¿Bien? El usuario interactúa de tal manera. Bueno. Después el programa tiene que responder. De esta manera. ¿Bien? Entonces. ¿Qué es lo bueno que tiene esto? Bueno. Que nos facilita mucho el trabajo. Hacer todo estas. Esta forma visual. ¿Bien? Vieron que. Si ve. Leen un poquito ahí. Que lo vamos. Vamos a resaltarlo un poquito por acá. Vamos a hacer este trabajo. A ver si puedo dejarlo así. Esto que está. Esto que les pongo yo por acá. ¿Bien? Es importante. Es importante. ¿Bien? Que sea simple. Clara. Y de fácil uso. ¿Bien? Son tres cositas muy importantes en esto. ¿Por qué? Bueno. Porque si no es simple. Es complicado de usar. Y nadie quiere algo complicado de usar. ¿Bien? Tiene que ser clara. Es decir. Si yo quiero. Por ejemplo. Ir a tal lado. Tiene que ir a tal lado. ¿Bien? Si dice vender. No puedo ir a un. No puedo yo tocar esa parte de vender. Y que vaya a cualquier otra parte. ¿Bien? Tiene que ser claro. ¿Bien? Simple. Que sea fácil. ¿Bien? Yo toco vender. Y se vende. Perfecto. ¿Bien? Ustedes lo pueden ver. Tomen si quieren el ejemplo de cualquier página web. Yo toco. Por ejemplo. Yo me voy. A alguna página que me venda tecnología. Toco celulares. Y se van a ir a todos los celulares. Y entiendo yo de forma fácil. Que si yo toco celulares. Me van a mostrar todos los productos que son los celulares. ¿Bien? Entonces. A la hora. De que bueno. No. Tratar de no hacerlo tan complicado. Ejemplos. Que pueden ser. Es. Antes pasaba. No sé ahora. Porque obviamente se va mejorando todo. Pero vean páginas antes. Que para ir a encontrar un celular. Uno tenía que ir a. Tecnología. Después. Electrodomésticos pequeños. Después. Y así. Y se la complican. ¿Bien? Se la complican. Entonces. Está demostrado. Que la gente quiere cosas sencillas. Fáciles. Claras. Que sean rápidas. ¿Bien? Que yo en dos segunditos. Pueda interactuar con eso. Y haga lo que yo espero de eso. ¿Bien? Entonces. Bueno. Ya lo vamos a ir viendo. Es cómodo y también. Ir tratando de hacer algo simple. Siempre lo más simple posible. ¿Bien? Por ahora. Después. Bueno. Hay cosas que son simples. Pero a la vez hacen cosas complicadas. Cosas avanzadas. Eso no quita. ¿Bien? Que algo sea simple. Pero que por detrás haga algo súper avanzado. No quita eso. ¿Bien? Entonces. Decirles que bueno. Como leen un poquito ahí. Amado un poquito más abajo acá. ¿Bien? Todo tiene una interfaz gráfica. Hoy en día. ¿Bien? Todo lo que ustedes interactúen. Puedes. Piensen. Un programita en la compu. Alguna página web. Alguna aplicación en el teléfono. Todo. Todo eso son ejemplos. De interfaces gráficas. ¿Bien? Son códigos que alguien ha hecho. Ustedes piensen en esos códigos. Que nosotros hemos hecho. Y que salían en la pantallita negra. Bueno. Pasados a algo más visual. ¿Bien? Más bonito. Para que pueda interactuar más fácil. ¿Bien? Entonces. Que también lo aclaro acá. Como yo les digo. Es importante imponer. Justo la información que uno quiere. ¿Bien? Entonces. Tratar de poner. La menos información. Y que con eso pueda utilizarse. Lo más fácil posible. ¿Bien? Si yo lo lleno de información a mi programa. Y cada vez se hace más y más complicado. Entonces. Lo justo. Necesario. Tratar de pensar. De forma simple. Tratar de pensar. Por ejemplo. A mí. Como me gustaría. ¿Qué quiero yo? De. De cuando utilizo una aplicación. ¿Qué me gusta a mí? Bueno. Que sea fácil. Que. Yo toque la aplicación. Y me salga ahí. Cómodamente. Las cosas. Para hacer fácil las cosas. ¿Bien? Entonces. Piensen. A ver. Ejemplos. Cuando ustedes van a poner. ¿Qué sí? O la alarma en el celular. Bueno. Sería mucho más complicado. Si para poner la alarma. Necesitan. Van a la aplicación. Tocan la alarma. Tocan el día. Tocan el tiempo. Le tienen que poner un mensaje. ¿Qué sí? Ustedes. Tocan la alarma. Y le dice. Pongan la hora. Ponen la hora. Un sonidito. Guardar. ¿Bien? Entonces. Van a ver qué. Por lo general. La gente. Utiliza las cosas simples. ¿Bien? Pasado a nosotros. ¿Bien? Porque esto. Bueno. Existen un montón. De interfaz gráfica. Ejemplos. Formas. ¿Bien? Vamos a ver. Lo que vamos a usar nosotros. Y lo que vamos a practicar. Porque si. Nosotros vamos a practicar. Con algo específico. Utilizando Python. Existen un montón de cosas. Bien. Referidos a esto. ¿Bien? Cada lenguaje. Tiene su forma. De hacer su interfaz gráfica. Cada lenguaje. Tiene mejores. O peores cosas. Para cierta. Para cierta manera. Lo que yo les voy a mostrar. Y que lo vamos a proponer. Es utilizar TK Inter. Bien. ¿Qué es lo bueno que tiene? TK Inter. Bueno. Una breve explicación. Que yo lo he dicho un poquito. Pero. Tiene que ver en el sentido de esto. Una. De los pros que tiene. Bien. Python. Es que tiene muchas librerías aparte. ¿Qué son librerías? Son códigos. Funcionalidades. Bien. Que hace gente. Y después se van agregando. Bien. Entonces. Una vez uno. Una persona. El señor. Le voy a decir yo. El señor TK Inter. Creó una forma. Unas funcionalidades. Para crear interfaces gráficas. Bien. Les gustó al señor Python. Y lo agregaron directamente. Entonces. Yo les voy a decir que. Por lo general. Salvo. Muy. Pequeñas. Y si son. Y si justo les pasa. Bueno. Sepan que son la excepción. Viene. Por defecto. Con Python. Bien. Viene por defecto. Entonces. No hay que instalar nada. Bien. Existen otras. Que bueno. Si hay que instalar cosas. Pero. ¿Por qué usamos esta? Bueno. Porque es la más fácil. Más sencilla. Y. Si bien. No trae algunas funcionalidades. Que después le voy a dar un ejemplo. De a qué me refiero. Es la forma. Es la. Yo les diría. Que es la mejor forma. De practicar y entender a la vez. Bien. Y siendo simple. Bien. Entonces. Miremos un poquito. ¿Qué es? Es una librería. Bien. Vamos a leer un poquito. Es una librería. Que nos deja hacer una interfaz gráfica. Bien. Tiene diversas. Tiene diversas funcionalidades. Bien. Podemos hacer aplicaciones web. De escritorio. De aplicaciones de redes. De administración. De todo lo que nosotros realmente queramos hacer. Bien. Trae muchas cosas interesantes. Es fácil. De usar. Hay otras. No es que sea la única. Yo le he puesto algunos ejemplos. Por ejemplo. WX Python. Py Qt. Que se llama. Py GTX. Bien. Cada una con sus. Diferentes cosas. Bien. Pero yo le diría. Que TK Inter. Es la más fácil. De aprender. Al principio. Y entender bien. Cómo se maneja una interfaz gráfica. Bien. Ya van. Ya cuando hagamos algunos ejemplos. Cuando hagamos un ejemplo. Y vean. Cómo se maneja. Después les voy a comentar. Por qué a veces. O por qué me dicen a veces. Que pulas otras. O van a usar otras. O van a ver ejemplos de otros. Y me van a decir. Es más fácil. De la otra manera. Sí. Pero no lo van a entender. Hasta tal punto. Bien. Entonces lo bueno que tiene. Es que nosotros acá tenemos que crear todo manito. Entonces nos va a ayudar. Tanto a. Programar mejor. Porque vamos a tener que. Siempre estar escribiendo códigos. Ver bien que esté todo. Y vamos a poder manejar mejor las cosas. Bien. Como lo hacemos nosotros a manito. Bien. Es como. Piénsenlo que lo hacemos artesanalmente. Bien. Cada uno puede manejar mejor. Cada uno de sus programitas. Bien. Esa es la idea. Entonces. Veamos un poquito. Vamos un poquito para acá. Vamos a empezar. Con algo simplecito. Y van a ver que. Muchos de los coditos que yo tengo por acá. Es justamente están hechos para que ustedes. Vean el codito y lo prueben. Bien. Entonces. ¿Cómo nos vamos a manejar? Bueno. Ahora que ya más o menos saben programar. Saben de qué estamos hablando. Vamos a hacer mucho prueba. Vamos a hacer mucho práctica directamente. Y voy a ir explicando. A medida que vayamos programando. Qué es lo que estamos haciendo. Qué errores pueden cometer. Qué no. Pero bueno. Les voy a hacer el primer ejemplito. Bien. Entonces. Ustedes pueden ir leyendo. Yo no voy ahora a leer. Sino que vamos a agarrar temita. Bien. Vamos a agarrar temita. Lo vamos a probar. Y obviamente vamos a hacer todo lo que está acá. Bien. Es pleo explicado. Pero programando. Entonces. Fíjense que hay tres líneas. Que es las que vamos a usar. Entonces. Nos vamos a ir directamente. A Python. Y voy a ir explicando. A medida que vayamos programando. Todas las cositas. Así las ven. Entonces. Vamos a venir por acá. Y vamos a venir por acá. Bien. Entonces. Sepan que. Si bien yo lo hago de esta manera. Hay algunas otras maneras. Que pueden llegar a salir en internet. En tutoriales. Que yo las voy también explicando. Un poquito. Por si ven. Que los. Códigos. Bien. Las instrucciones que hay. Son un poquito diferentes. De lo que yo hago. Bien. Pero fíjense. Voy a hacer la prueba más fácil. Si yo copio. Textualmente. Esas tres líneas que había. Que es lo siguiente. Miren. Primero lo voy a copiar. Y lo voy a probar. Van a ver. Qué resultado me da esto. Y ya después voy a ir explicando. Bien. Entonces estas son las tres líneas. Que proponemos. Si yo esto lo ejecuto. Fíjense que es nada más venir acá. Ram. Ram. Guardamos. Como cualquier código que venimos haciendo. Pero ahora en el escritorio. Vamos a ponerle ventana. Fíjense lo que me aparece ahora. Esto. Esto es básicamente el ejemplo de una ventana. Bien. Todo lo que ustedes ven. Es una ventana. Bien. Es una parte en donde yo puedo visualizar cosas. Bien. Entonces acá es donde uno empieza a trabajar. Esto sería la base. Bien. Fíjense que si yo lo puedo cerrar. Puedo volver a abrirlo. Y se vuelve la ventanita. Bien. Entonces. ¿Qué queda en nosotros? Bueno. Personalizar toda esta ventanita. Porque si ustedes ven. Lo primero que me trae. Lo único que me trae es esta ventanita. Y acá arribita. Bien. Solo esta ventanita. Entonces. ¿Qué tenemos que ir aprendiendo nosotros? Bueno. ¿Cómo personalizar todas estas cosas? Cosas que vamos a ir viendo. Por ejemplo. A medida de lo largo que vayamos practicando. Y todo esto. Bueno. ¿Cómo hacerla más grande? ¿Cómo hacer que me aparezca así de grande? Bien. ¿Cómo hacer en vez de que no me aparezca todo gris? ¿Cómo cambiar ese TK? Bien. Son todas cositas. Que necesitamos aprender. ¿Cómo hacer que se vea bonito. Esa es la idea. Entonces. Entonces. Hay muchas formas de practicar. ¿Cuál es mi idea? ¿Cuál es mi idea? La idea es tratar. Porque si bien. Si hacemos todo muy básico. Va a quedar algo. Que va a parecer muy viejo. Bien. Van a aparecer alguna aplicación. Del año 2000. Bien. De los Windows viejos. Seguramente. Entonces. Hay formas. Hay formas. De hacer las cosas mejor. ¿Cómo? Depende de la creatividad de cada uno. Bien. Yo les voy a mostrar algunos truquitos. Que he ido agarrando a medida que me han pasado los años. De cómo mejorar y que se vea bonito. Moderno el programa. Bien. Pero tenemos muchas cosas para bueno. Lo que tenemos que ir viendo es entender bien los códigos. Y ir viendo después cómo personalizar esta ventanita. ¿Qué podemos agregarle? Entonces partamos primero de entender un poquito esto. De entender el código. ¿Qué es lo que he hecho yo acá? Bueno. Yo les he mencionado algo. Pero esto que está acá. Es parecido a lo que yo ponía por ejemplo con el import OS. O el import time. Bien. Que yo les decía que el OS era una librería del sistema. Que yo podía por ejemplo usar el OS.system.cls para borrar la pantalla. En este caso esto es una librería que alguien creó. Que se llama TKinter. Que yo la estoy importando. Ahora si ustedes me preguntan. Profe pero eso se ve diferente. Sí. Porque más adelante seguramente veamos cada una de las formas de importar las cosas. Y el año que viene. Bien. El año que viene. Vamos a entender el sentido bien de cómo arma Python las librerías. Y por ejemplo. ¿Yo me podría armar una librería propia? Sí. Cada uno podría armarse su librería propia. Bien. Entonces. Yo lo que les puedo mostrar. Bien. De esto que está acá. Bien. Es lo siguiente. Si yo me vengo acá al Shell. Por ejemplo. Yo me voy a ir a donde está instalado Python en mi sistema. ¿Cómo hago yo? Generalmente van a encontrarlo. Si ustedes se vienen al Shell. Y ponen Save As. Que guardar como. Les va a salir acá la ruta del programa. Bien. Esa es la ruta donde está instalada. Mi programa. Mi Python. Entonces lo voy a agarrar. Copio. Me voy a ir a alguna. A alguna ventanita. Lo voy a pegar. Entonces. Acá es donde está instalado Python. Bien. Fíjense. Acá está instalado Python. Entonces. Todo esto es lo que tiene Python. Cuando yo lo instalé. Si ustedes ven. Por acá hay una carpetita. Que se llama Lib. Ahí es donde están todas las librerías. Bien. Si ustedes se fijan. Todas estas son las librerías. Que tiene Python a mi posición. Bien. Miren. Todas estas son las librerías que hay. Hay un montón. Bien. Y hay otras que vienen aparte. Y se pueden instalar. Bien. Entonces. Si ustedes. Si yo me vengo un poquito más para arriba. Vamos a volver. Vamos a volver. Fíjense que tengo acá yo. TK Inter. Que es la librería que nosotros estamos utilizando. Que alguien. Alguien hizo todo esto. Bueno. El año que viene. Vamos a meternos un poquito en. Cómo hizo el señor. Para un poquito. Hacer todas estas cositas. Y que yo. Con esta instrucción. Estoy invocando algo. Bien. Y van a ver que hay diferentes cosas. Muchos no lo vamos a entender. Pero si yo me meto un poquito acá. Yo me voy a meter acá. Nada más para que vean. A ver. Lo voy a. Vamos a tratar de. O. Hacerle un clic. Double clic lo voy a hacer. Para que vean qué pasa. Si ustedes ven. Por ejemplo. Me dice ahí. ¿Ven? Lo que estamos usando. Es muy parecido a la ventanita. Que nosotros tenemos. Bien. Y me he hecho algún botoncito. Que ya después lo vamos a ver. Bien. Pero todo esto. Lo vamos a ver. Más profundamente. El año que viene. Bien. Nos vamos a centrar un poquito. Más que nada. En. Hacer nuestras ventanitas. Personalizarlo. El año que viene. Sí. Nos vamos a meter con cosas avanzadas de Python. Yo les voy a explicar bien. Cosas más avanzadas de Python. Porque tiene que ver todo con Python. Pero ahora nos vamos a centrar un poquito en la ventana. Bien. En estas ventanas. En estas cositas. En. Dejarlo bonito. Funcional. Bien. Que aprendan. Y después nos vamos a. Meter más. Entonces. Esta es la que. Nos trae. Bien. Ahora. Hay otras formas. Hay otras formas. Ustedes van a ver. Si llegan a ver. Viales o demás. Por ejemplo. Hay alguna forma. Que por ejemplo. Hacen así. Hay alguna forma. Que hacen así. Bien. Y por TK Inter. Hay otras formas. Que hacen así. Todavía un poquito más avanzado. Bien. Cada uno tiene su forma. Nosotros. Por ahora. Yo les voy a decir. Que nos vamos a centrar con esta. Bien. Porque es la más fácil. Con las otras formas. De otras formas. Tengo que entenderlo mejor. Y por ahora. No quiero que se complique más la vida. Entonces. Quiero que les sea. Fácil. De entender. Bien. Entonces. Sepan que. Siempre que vamos a trabajar. Con alguna ventanita. Que vamos a crear alguna ventanita. Esa línea. Tiene que estar. Siempre obligatoriamente. Si yo no pongo esta línea. Esto que está acá. From TK Inter. Import. Asterisco. Bien. Yo no puedo trabajar. De ninguna forma. Bien. Una vez. Solo una vez. En mi programa. Al principio del programa. Lo pongo y ya. Me permite trabajar tranquilamente. Bien. Sepan que siempre. Siempre que vamos a trabajar. Siempre va a estar esa línea. Bien. Entonces. Veamos estos dos. Esto. Si ustedes ven. Yo si les pregunto. Ustedes me tendrían que contestar lo siguiente. ¿Qué es esto? Es una variable. ¿Qué es una? Porque recuerden. Que yo les dije siempre. Hay un nombre. Seguido y un igual. Es una variable. Perfecto. Si es una variable. Que se le agrega. Esto que está acá. ¿Qué es eso? La forma de crear una ventana. Bien. Ya vamos a ir viendo. Que hay diferentes palabritas. O cosas interesantes. Que tiene. El TK Inter. Bien. Que me lo hacen muy intuitivo. Pero yo les voy a decir lo siguiente. Esto que está acá. Es la forma de crear una ventana. Bien. Entonces. Yo voy a sacar la línea de abajo. Para que vean lo siguiente. Si yo ejecuto. Me creo una ventana. Efectivamente. Entonces. Yo les voy a hacer. Una pequeña introducción. A cómo trabaja TK Inter. Que ya después se van a dar cuenta. De forma fácil. Pero la forma de trabajar es esta. Ustedes tienen que crear una variable. Y después poner el componente. Que ustedes quieren. Que en este caso. Es el componente que crea una ventana. Bien. Ya van a ver que hay muchos diferentes componentes. Pero más o menos siempre es la misma. La misma forma de hacer las cosas. Una variable. Y después. Poner el componente que yo quiero. Bien. Veamos un poquito más. Esta otra línea. Que yo puse. Cumple un rol. Si ustedes recién vieron. Que yo lo ejecute sin esa línea. Y funcionó bien. Pero. Esta línea. Es muy importante en sí. Bien. Porque. Paso a traducir un poquito. Que es lo que dice. Dice. Ventana. Punto. Main loop. Separado. Separemos un poquito ese. Main loop. Traducido desde el inglés. Main. Es el principal. Bien. Y loop. Es un bucle. Bien. Entonces. Básicamente estaría diciendo. Ventana. Punto. Principal bucle. O bucle principal. Si lo traducimos. Y lo que quiere decir esto. Lo siguiente. Y se los voy a mostrar con un ejemplo. Y después les explico. Pero creo que lo van a poder deducir. Mira. Yo lo voy a poner acá. Voy a poner un print. Para que vean que podemos seguir utilizando. Códigos de antes. Entonces. Le voy a poner. Hola. A todos. Bien. Si yo lo ejecuto. Me va a decir. Fíjense. Está la ventanita. Pero que me dice acá. Hola a todos. Entonces. Fíjense. Que tengo dos partes. Bien. Que podemos ver ahora. Está el shell. Que es el que hemos estado usando nosotros. Pero está la ventanita. ¿No? Tenemos dos partes. La ventanita. Y el shell. Que se pueden usar los dos a la vez. Sí. Sin ningún problema. Bien. Entonces. Miren lo siguiente. Fíjense. Donde he puesto yo. Este print. Dentro de esta ventana. Y esta ventana. My loop. Bien. Fíjense. Que pasa si lo pongo debajo. Acá. Miren. Voy a cerrarlo. Para que se vuelva a abrir todo. Abro. Y miren. No me ha dicho nada. ¿Dónde está el hola a todos? Miren lo que va a pasar. O cómo funciona esto. Piénsenlo como un bucle. Cuando estamos acá. Entre estas dos líneas. Es decir. Estas líneas que están acá. Entre esta. Y esta. Se comporta como un bucle. Bien. ¿Y qué es lo que me está diciendo? Que es mientras la ventanita esta. Este abierta. Es decir. Es decir. Mientras la ventanita esté abierta. Vamos a estar dentro. De estas dos líneas. Es decir. Acá. Bien. Es como si fuera un bucle. Piensen en el bucle. Que mientras estábamos en el bucle. Nos manteníamos en el bucle. Bien. Ahora lo voy a cerrar. Miren lo que va a pasar. Si yo cierro. Hola a todos. ¿Qué pasó? Bueno. Salimos de este bucle. Que es la ventana. Y seguimos. En el programa. Bien. Entonces. Para pensarlo. De una forma sencilla. Bien. Sin tener que. Irnos por las ramas. Ustedes piensen que. Cuando yo ejecuto una ventana. Entramos como en un bucle. Bien. Entonces. Yo le puedo decir. Que pase algo en el programa. Mientras esté la ventanita abierta. Bien. Mientras esté esa ventana abierta. Vamos a sentarnos ahí. Vamos a hacer tal cosa. Ahora. Yo podría. Si cierro la ventana. Seguir con el programa. Bien. Pero. ¿Qué pasa si yo no pongo esta línea? Por ejemplo. Si yo no pongo esta línea. Se comporta así. Bien. Se ejecuta. ¿Qué es lo que pasa si yo no pongo esa línea? No sabe. Cuando es la ejecución de la ventana. Bien. Entonces. Piensa que todo lo que esté. Todo. Esto. Más. Lo que hay abajo. Todo. Está en la ejecución de la ventana. No puedo hacer ese jueguito. Que yo ya hice recién. De que bueno. Cierro la ventana. Salimos de ese bucle. Por así decirlo. De la ventana. Y seguimos con otra cosa. Bien. Entonces. ¿Para qué sirven? Si. Esto. Lo voy a poner por acá. Ventana. Punto. Mainlook. Es para mantener el bucle y la ventana. Decirle. Nosotros abrimos una ventana. Bueno. Vamos a estar trabajando ahí. Siempre. Si yo pongo cosas por fuera. Bien. Cosas por fuera. Es. Después de que ya no está más la ventana. Ya la cerré. Ya no existe. Es como si me saliera del bucle. Bien. Ya vamos a ver. Por qué. Y ahora que veamos un poquito después. Más componentes o cosas. Va a tener un mayor sentido. Pero explicarles lo siguiente. Todo lo que yo quiera hacer dentro de la ventana. O mientras se ejecute la ventana. Tiene que ir entre esta línea. Y esta línea. Bien. Ustedes piensen. Que es como si fuera esto. Yo se los voy a poner a modo de ejemplo. Bien. Y voy a poner acá un print. Bien. Entonces ustedes piensen que esto. Que estamos dentro del bucle. Si yo quiero. Ejecutar las cosas. Mientras estoy en el bucle. La tengo que poner acá adentro. Pero. Si yo quiero salirme del bucle. Es como si yo las pusiera. La voy a copiar esto. Miren. Lo vamos a escribir. Es como si yo estuviera acá. Después del bucle. Bien. Entonces piensenlo. Es como si fuera esto. Acá estaría. Mientras la ventana esté abierta. Vamos ejecutando cosas. Y acá sería. Cuando ya terminamos. Vamos con la ventana. Bien. Entonces. Para resumir. Y para no hacerlo tan tan complicado. Todo lo que hagamos en la ventana. Lo que te. Mientras la ventana esté abierta. Es decir. Voy a poner algo dentro. Voy a poner un textito. Voy a poner fotos. Voy a poner algo. Voy a ejecutar un bucle. Dentro de una ventana. Todo. Dentro de estas dos líneas. Bien. Y traten. Traten. Si bien ya vamos a ver. Que funciona o no. Traten de poner siempre. Que crean una ventana. Fíjense cómo es. Crea una variable ventana. Que este nombre puede ser el que ustedes quieran. Bien. Y lo igualan a este. TK. Fíjense que es una T mayúscula. K minúscula. Abro y cierro paréntesis. Bien. Y después de esta ventana. Es esta variable. Bien. Es la misma variable. Punto. Mind loop. Entonces. Traten esto siempre de ponerlo. Siempre. Bien. Ya después lo van a entender mejor. Y lo van a poder hacer más. Con sentido. Pero yo siempre digo. Traten de esto ponerlo. Esto siempre al principio. Y esto siempre al final. Bien. Entonces le quedaría una cosa así. Por ejemplo. Bien. Esto al principio. Y esto al final. Y acá vamos a empezar a trabajar. Personalizar la ventana. Entre esas dos líneas. Como por ejemplo. ¿Qué? Bueno. Yo les voy a mostrar algunas cositas. Que podemos hacer. Si yo ejecuto. Y ahora lo van a entender mejor. Miren. Yo ejecuto esto. Esta es la ventanita. Pero si ustedes se fijan. Cuando yo ejecuté. Me sale en chiquitita. ¿Ven? Me sale en chiquitita. ¿Cómo hago yo para agrandarla? Bueno. Miren. Esta sería la forma. Y más o menos. Ya van a ver. Que TKinter. Tiene las mismas formas para todo. Pero. Debajo. Debajo. De cuando yo he creado la ventana. Le voy a decir lo siguiente. Ventana. Punto. Geometry. Ven que sería la geometría. Si yo lo quiero traducir. Abro paréntesis. Abro comillas. Y le voy a dar un número. Yo creo que lo van a intuir. Yo le voy a poner un número. Por ejemplo. Así. 200 por 200. Y lo voy a ejecutar. Para que vean que hace. Fíjense. Ese sería 200 por 200. Voy a cambiarle. Le voy a poner. 600 por 600. Ejecutamos. Fíjense. 600 por 600. ¿Ven? Lo voy a cambiar. Por ejemplo. 1000. Por 600. Sería esto. ¿Qué es? En resumidas cosas. Este número que está por acá. Bueno. Esto es ancho. Esto es alto. Y está en píxeles. Bien. ¿Qué son los píxeles? O los. El tamaño que tiene su monitor. Bien. Si ustedes no saben. Si ustedes no saben. ¿Qué tamaño tiene un monitor? Bueno. Ustedes podrían hacer lo siguiente. Bien. Se vienen al escritorio. Ponen clic derecho. Acá creo que. Ustedes. Porque creo que en Windows 10. Es configuración de pantalla. Creo que también es. También. Si no me equivoco. Les va a salir un poco diferente. Como está hecha la configuración. Pero yo se los voy a mostrar un poquito acá. Como está. Por ejemplo. Esto. Ustedes van a ver acá. Que tienen algunas configuraciones. Miren. Que esto sería lo común. Para un. Por ejemplo. Un monitor. De 19. Que es el segundo monitor. Que tengo yo. Por ejemplo. Bien. Entonces. Yo tengo dos monitores. Que acá no sé si me los va a tomar. No sé si me los va a tomar bien. Tendría que buscarlos acá en pantalla. Para mostrarles. Cuáles son los dos que tengo. A ver si acá me puede decir. Por ejemplo. Este es uno. Bien. Este es uno que tengo. Y este es el otro. Bien. Si ustedes se fijan. Lo voy a mostrar. Este es 1376 por 768. Bien. Si yo pusiera eso. Vamos a ponerlo. 1366 por 768. Vamos a ponerlo por acá. Fíjense. Es como poner esto. 1366. Por 768. Si yo ejecuto. Van a ver que. A mí me falta. Me sobra. Ven que me sobra pantalla. Yo lo voy a poner. Bien. ¿Por qué? Bueno. Porque mi monitor. Tiene más. Este es. Por ejemplo. El que estoy ahora es de 21. Entonces. Ese era. Si yo lo miro. Vamos a mirarlo un poquito por acá. Bien. 1920 por 1080. Entonces. Cada monitor. Cada pantalla. Tiene. Tiene. Su diferencia. Diferente tamaño. Bien. Las más chiquitas tienen menos. Las más grandes tienen más. Bien. Puede ser. Por ejemplo. 1720. O puede ser. 1366. 1080. Y de ahí van escalando. Bien. Y eso tiene un poco sentido. También en las resoluciones. Por ejemplo. Si ustedes van a YouTube. Y ponen. Quiero verlo a. A 1080. A 720. Bien. Podríamos hacer una. Para que vean. Para que se den cuenta. Un poquito de esto. Vamos a meternos a YouTube. A cualquier videíto. Que tengamos por ahí. Mejores canciones. Alguna que pueda estar. En. En HD. Para que me salga. Vamos a ponerle. Paisajes. Full. HD. Vamos a ponerle bien. Así se ven. Ahí está. 4K. Este me va a salir todos. Bien. Pero si ustedes se fijan acá. En la calidad. Ustedes tienen acá. Todas estas resoluciones. Que tienen que ver. Justamente con eso. Bien. Entonces decirles que bueno. Por ejemplo. Esta es 1920 por 1080. Generalmente. Lo que sale acá. Es el alto. Bien. No el ancho. Entonces esta creo que es. 1200. No me acuerdo cuánto. Por 720. Bien. Esta bajamos. Y ahí vamos bajando. Y vamos bajando. Entonces cada una. Son las resoluciones. Que realmente da. Y por eso. Bueno. En alguna se ve más mal. Y en la otra se ve bien. ¿Ok? Esa sería un poco la idea. Pero. ¿Qué hay que tener en cuenta? Bueno. Que si yo por ejemplo. Utilizo este método. Bueno. Yo puedo decirle exactamente. Cómo quiero que se vea. Por ejemplo. Decirle. Pues sí. Vamos a decirle. 800. Por. Le vamos a poner 500. Y se vería una cosa así. Bien. Esto sería. 800 por 500. 800 píxeles de ancho. Y le tenemos. 500 de alto. Bien. Entonces yo podría decirle. Cómo quiero. Exactamente. Que se vea mi aplicación. Bien. Existe otra forma. A ver. ¿Qué es lo que pasa con esto? Y ahí vamos a tener que ver. Algunas cositas. Que tienen que ver. Un poquito con programar. Estas cosas. ¿Qué lejos? ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué nos va a pasar? Y lo vamos a tratar de probar. Me gustaría que en alguna clase. Lo pudieran vos probar eso. Depende de la computadora. Es cómo se van a ver las cosas. Bien. Entonces. Entonces. No va a ser lo mismo. En una computadora. Con un monitor muy grande. En un monitor de 19 pulgadas. En una netbook. Bien. Se van a ver diferentes. ¿Qué tengo que tratar de encontrar yo? Bueno. Después vamos a tratar. De que se vea bien en todos. Bien. Y cómo vamos a ver las cosas. Justamente va a ser. Es un poquito más rebuscado. Pero vamos a resolver ese problema. Que en todas las pantallas se vea bien. ¿Ok? Porque existen formas fáciles. Que yo les voy a mostrar. De hacer las cosas. Pero cuando. Paso a diferentes tamaños. Se ve mal. Entonces me ha pasado. Le puede llegar a pasar. No es nada malo. Pero puede llegar a pasar. Por eso lo digo. Que ustedes están haciendo algo. En su compu. Vienen. Me lo pasan. Vienen al instituto. Me lo pasan a mí. Y yo lo veo muy mal. ¿Por qué? Y bueno. Por eso mismo que yo les estoy diciendo. Ustedes lo hacen. Para que se vea bien en su compu. En sus cosas. Después yo lo veo en la mía. Y capaz que como es más grande. O más chico. O lo que sea. Se ve mal. No está bien encuadrado. O quedan mal las cositas. Bueno. Todo eso es lo que vamos a tener que ver. Existen. Existen. Diferentes cositas. Pero más adelante. Lo vamos a tener en cuenta. Para que tratar de que se vean bien. En todos lados. Bien. Yo les voy a dar. Por lo menos herramientas. Para que se vean bien. En todos lados. Es un poquitín más difícil. Bien. Es un poquitín más difícil. Sé que por experiencia. A los alumnos. Les cuesta un poquito más. Pero tienen mejores beneficios. Entonces. Vamos a tratar de después. Hacerlos con esas herramientas. Bien. Es un poquito más rebuscado. Hay que entender un poquito más. Pero. Nos vamos a tomar el tiempo. Para que les quede bien. ¿Ok? Entonces. Además de esto. Bueno. Yo puedo hacer un montón de cosas. Yo puedo hacer un montón de cosas. Que ya las vamos a ir viendo. Otra forma. Por ejemplo. Es dejar maximizado. Bueno. Porque. A ver. El que no. No. Cero informática. Si yo me fijo acá. Miren esta ventanita. Este es el minimizar. Si ahí me dices. Pero nadie me va a decir. Ahí está el minimizar. Y este es el maximizar. Bien. Este otro es el maximizar. Que me lleva a grande. Profe. ¿Lo puedo poner yo que empiece la ventana maximizada? Sí. Bueno. Esta es la forma que yo les voy a mostrar acá. Desde Windows. Que sería lo siguiente. Se pone así. Ventana. Punto. Estate. Paréntesis. Comillas. Sumed. Sumed es maximizado en inglés. Fíjense que pasa. Cuando yo saco esta. Y dejo esta que está acá. Ejecuto. ¿Ven? Me apareció en grande. Entonces. Miren con estas dos pequeñas cositas. Lo que yo les puedo explicar. Son todos códigos. ¿Bien? Tenemos códigos. Para. Crear cosas. Como por ejemplo. La ventana en este caso. Y tenemos códigos. Para configurar cosas. Como por ejemplo. Acá. Que se vea maximizado. Profe. ¿Puedo cambiarle el color? Porque la verdad que a mí el gris. No me gusta. Bueno. No me gusta. ¿Cómo hago? Bueno. Esto. Yo. Hay algunos códigos. Pero mientras más quiero uno. Capaz que hay algo específico. Que ustedes quieran hacer. Que yo. En el. En la guía no está. Ustedes todo esto. Pueden buscarlo. Es decir. ¿A qué me refiero? Miren. Esto está en la guía. Pero yo se los voy a mostrar. Que tendrían que hacer ustedes. Porque acá. Hay cosas que explico. Y hay cosas que tal vez no explico. Muy específicas. O que quieran hacer ustedes. Y bueno. También. Depende de cada uno. De ir investigando también. Entonces. Ustedes quieren cambiarle el color de fondo. A la ventana. ¿Cómo sería? Miren. Ustedes buscan directamente. TK Inter. Cambiar de color la ventana. Fíjense que sale. Y es lo bueno de TK Inter también. Que hay un millón de cosas. En internet. Bien. Entonces. También por eso me gusta. Que vean TK Inter. Porque hay montonazo de cosas. Que ustedes pueden buscar. Tutoriales. Por todos lados. Bien. La idea es ir entendiendo. Pero bueno. Pongámosle. Este primero. Bueno. A ver. Que si yo bajo un poquito. Bueno. Esta es una página. Muy interesante también. Yo les voy mencionando. Así van entrando también en el tema. Esta CoverFlow. Es una página. Para como el. Antes era el Yahoo Respuestas. Bien. Para preguntar algo. Y que alguien te responda. Bien. Pero de programadores. Entonces generalmente acá. Cuando alguien no sabe cómo hacer algo. Y en esta página le dice. ¿Cómo hacer tal cosa? Y algún programador seguro te lo va a responder. Bien. En este caso por ejemplo. Miren. Preguntó. ¿Cómo cambia el color de fondo? Hola. Me encuentro con un problema de cambiar el color de la interfaz en Python. Quiero cambiar el color de fondo. Que viene alguien. Y le dice. Bueno. La forma es lo siguiente. Miren. Ventana. Punto. Configure. Background. Y le pone eso. Bien. Probémoslo. Y yo les voy a dar otra vez también como está. Entonces si yo le pongo esto. Vamos a ver qué hace. ¿Ven? Cambio de color. Entonces está bueno porque salen. Yo se los voy a tratar de explicar un poquito mejor. Y darles unas formas también más abreviadas. Configure. Es para configurar cosas. Hay muchas propiedades. Que es cómo se configuran las cosas. Bien. Ustedes después van a ver la guía. Van a ver. Yo les he puesto algunas propiedades. Pero ustedes. Si son un poquito más. Más quisquillosos. Bien. Un poquito quieren ver más. Ustedes pueden buscar lo siguiente. Deca Inter. Propiedades. Ventana. Van a ver qué les va a decir por ahí. Vamos a buscarlo. A ver. Van a ver que por acá tienen un montón de cosas. Van a ver un montón de cosas. Pero. La mejor. A ver si yo lo encuentro. Vamos a tratar de buscarlo. A ver. Podemos entrar a la primera. A ver qué sale. Vamos a buscar a ver el Unipython. A ver qué nos dice. A ver si nos dice. No. Este va a salir más como de decirles. Pero miren. Una cosa interesante de ahí. Que vi. Miren. Porque esto puede pasar. Si ustedes se fijan. Miren. Les ha mostrado un poquito. Cómo hacer. Pero miren cómo le usan las cosas. En vez de ventana. Le pone raíz. ¿Por qué? Bueno. Esto es una cosa muy. Muy. Interesante. Interesante nada más. En inglés. Los tutoriales. Por lo general. Le ponen root. Que es raíz. Bien. Así le ponen. Lo voy a escribir ahí. Root. ¿Qué es raíz? No sé por qué. Bien. Si. Si es porque. Es porque la raíz de todo el programa. Bien. Pero en inglés. Los tutoriales. Generalmente le ponen así. A la ventana. Root. Bien. Pero. A él le ha puesto raíz. Esto lo que hace. Es crear una ventana. Que se llama raíz. Yo le pongo. Por lo general. Ventana. ¿Por qué es la ventana? Bien. Entonces. Pueden llegar a ver. Esos. Esas cositas diferentes. Que es lo que yo le digo. Bien. De esto. Pero. Como a mí no me sale. Un poco por acá. No sé si me va a salir acá. Realmente. Podemos buscarlo. Bien. Fíjense que este también. Así. Eso es lo que yo le digo. Le pone root. Bien. Esta es la otra forma. Pero fíjense que hay que usar algo más diferente. Bien. Entonces. A mí me gusta más la forma que uso yo. Porque es más fácil. Pero acá tienen un montón de cosas que tienen. Esto que les va explicando acá. Esto. Por ejemplo. Deaconify. Title. Son propiedades. A mí me gustaría. Realmente. Buscar las propiedades. Para lo cual. Creo. Y por eso también. Mientras más vamos avanzando en programación. Van a ver por qué el inglés es tan. Particular. Yo. Personalmente. Yo les comento. Qué hago yo. Bien. Yo si quiero buscar algo. Trato de buscarlo en inglés. Bien. Si ustedes aprendan inglés. A leerlo bien. A saber. Van a ver que está más completo en inglés que en español. Bien. Porque a veces en español se omiten cosas. En las cambian. Bien. Entonces yo les voy a mostrar cómo yo lo busco. Cómo yo lo. Cómo el profe lo busca. Yo busco así. TK Inter Properties. Window. Por ejemplo. Window Pro. O por ejemplo. Atributos. O Properties. Bien. Cualquiera de los dos. Le vamos a poner. Como yo lo buscaría. Me gusta más. Pro. Properties. Que son propiedades. Bien. En inglés. Entonces por lo general a veces. Está un poquito más. Mejor armado. Bien. Está un poquito mejor armado. Entonces. Si yo veo. Van a ver acá que me sale. Por ejemplo. Toda la información. Y me va a salir un montón de cosas. Entonces. Mientras más avance. Está bueno saberlo. Un poquito de esto. Bien. Meterse y leer. A ver. Qué tiene. De. 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 Complicado. De específico. Bien. Pero hay un montón de cosas interesantes. Que ustedes se van a perder. Obviamente. No les voy a decir. Oh. Lo tienen que entender todo. No. La primera. Nos perdemos todos. No se preocupen. Bien. Pero. Decirles que bueno. Hay que investigar. Ahora también. Muchas de las cosas. Que hay. Es investigación. Yo les voy a mostrar. Obviamente. Les voy a explicar. Les voy a hacer. Pero también ustedes. Cuotita. Si quieren hacer algo en particular. Si quieren meterse un poquito más. Si quieren. Vayan investigando. Videito en YouTube. Leyendo un poquito. Tratar de meterse. Bien. ¿Por qué también? ¿Por qué también? Yo opto de esto. Y no les. No les explico todo. Bien. Eso es una. También. Porque alguien me preguntó alguna vez. Profesor Bravo. ¿Por qué no nos dice todo? Porque. El día de mañana. Yo no voy a estar como su profesor. Es decir. No voy a estar toda su vida. Como su profesor. En algún momento. Tienen que lanzarse solos. Entonces. Yo les tengo que explicar. El día que estén solos. Tienen que saber. Ustedes. Cómo buscar todo. Cómo hacer las cosas. Cómo. Quieren aprender algo nuevo. Bueno. Yo les estoy. Les voy a dar toda la herramienta. Para que el día de mañana. Quieren aprender algo nuevo. Ya saben. Que tienen que ir a YouTube. Que tienen que buscar tal cosa. Que tienen que hacer tal cosa. Que tienen que probar tal cosa. Bien. Esa es la idea. Entonces. Mucha también parte. Yo les. Menciono. Que es lo que hay. Y después. Usted. El curioso. Va a ir y busca. Bien. Porque es así. Hay que curiosear acá también. Hay que meterse. Hay que aprender un poquito. Como todo. Vieron. En todo. Hay que meterse. Cuando uno se va metiendo. En el tema. Va aprendiendo. Va viendo lo que hay. Ahí es cuando. Aprende bien. Esa es la idea. Entonces. Por ejemplo. ¿Qué les voy a decir yo acá? Bueno. Lo que está diciendo acá. Vamos a volver un poquito para atrás. Es que está configurando la ventana. Con una propiedad que se llama background. Que si yo no sé que es background. Recuerden. Todo lo que esté en inglés. Me van al traductor. Copian. Pegan. Y se ven que es. Básicamente. Es el fondo. Bien. Que si yo lo pongo. Vamos a irnos. Al traductor. Esto es lo que ustedes deberían hacer. Con palabras que no entiendan. Es el fondo. Es el fondo. Entonces. ¿Qué es lo que está cambiando? Realmente es el color de fondo. Igualándolo. Algo que es esto. ¿Pero qué es eso? Profe. Profe. No sé qué es eso. Miren que se las voy a poner más simple. Le voy a poner lo siguiente. Red. Red. ¿Ustedes entienden que es red? A ver. Si no entienden que es red. Voy a ir a la profe de inglés. Y que les explique los colores básicos. Por favor. Red. Rojo. ¿Qué es lo que hará? Oh. Mágicamente. Cambia el color a rojo. Hay colores en inglés. Ojo. Está en inglés. Si yo pongo rojo. Y lo ejecuto. Me va a decir un error. Miren. ¿Por qué? Porque estábamos en inglés. El señor que hizo las cosas. Lo hizo en inglés. Entonces en vez de rojo. Red. Y ahí. Ahí van a tener que sacar su inglés. ¿Qué quieren azul? Blue. ¿Qué quieren? Amarillo. ¿Qué quieren? Celeste. Light blue. Bien. Para tener que aprender los colores. Entonces se puede usar de esta manera. Bien. Con los nombres en inglés de los colores. Bien. Miren. Este sería el celeste. Pero. Profe. Entonces. ¿Qué era esto? Que. Lo vamos a volver para atrás. Para que. Nos salga el numerito ese que teníamos ahí. Bien. Vamos a volver para atrás. Para atrás. Control Z. Control Z. Control Z. ¿Qué es ese numerito? Bueno. Yo les voy a enseñar la forma. De qué es. Cada numerito. Bien. O. Cada color. Está. Tiene una numeración. Bien. Entonces. Hay diferentes formas. Hay diferentes formas. ¿Dónde yo busco esto? Una página. Genial. Hacen lo siguiente. Se vienen a internet. Vienen a Google. Que si están en Google. Y ponen lo siguiente. Van a poner lo siguiente. Color. HTML. La primera página. La primera página. Bien. Yo les explico cómo es. Esto es para buscar colores. Y ahí me salen todos los colores. Van a ver lo siguiente. ¿Qué sale acá? Un numerito. ¿Qué sale acá? Otro numerito. Y acá sale otro numerito. Entonces. Si ustedes se fijan. Si yo me vengo al código que yo tenía. Copio este numerito que está acá. Pon sus letritas y todo. Y lo pongo acá. O. Mágicamente. Es el color que me ponía en la ventana. Miren. ¿Ven? Es el color que me ponía en la ventana. Entonces. ¿Qué significa? Bueno. Que ese color. En hexadecimal. Bien. En código hexadecimal. Lo pueden ver ustedes. También. Como dice ahí. Esto. Lo pueden ver en el paint. Bien. Si tienen otro. Pero. Esta me encanta a mí. Porque lo pueden buscar ahí. Y le salen todos. Tienen otra forma. Que es el RGB. Red. Green. Blue. Bien. Este. De 124 de red. 19 de green. Y 36 de blue. Otra forma. Y otra forma. El HCL. Otra forma. Que es poco en porcentajes. Pero. ¿Qué pueden hacer ustedes? Que es lo genial. Bueno. Se vienen acá. Y me dicen. Profe. Yo lo quiero en un verdecito. Me parece bien. Pero hagamos un verdecito. Medio claro. Y grisáceo. Perfecto. Agarran. Tienen ya el color. Copian el codiguito. Nos vamos a Python. Lo pegamos acá. Con un numeral o hashtag. Delante. Bien. Con un numeral o hashtag. Bien. Fíjense. El numerito que está acá. Con un numeral. Fíjense que ahí les dice. Bien. Que hay que usar un numeral. Acá te da el código. Pero hay que usar un numeral. Para decirle que es hexa. Y ya con esto. Tienen su color. Bien. Entonces ustedes pueden buscarle el color específico. Que ustedes quieren. Bien. Con esto pudieron buscar. Una forma. Que ustedes van a ver. Que yo lo hice en el tutorial. Se puede abreviar esto. Como. VG. Bien. Con VG. Es la abreviatura de background. Se puede hacer lo mismo. Miren. Vamos a ejecutarlo. Van a ver que no me da error. Y se puede hacer lo mismo. Bien. Que es como yo lo uso. VG. Es la abreviatura de background. Pero también se puede usar background. Cualquiera de los dos. Y van a ver que capaz que. En algunas cosas. Acá sale configure. Pero. Se puede abreviar también así. Miren. Config. Y funciona igual. Entonces ustedes van a ver. A ver si lo podemos ver. Capaz que tengo alguna cosita por ahí. Vamos a verlo. Vamos a verlo un poquito por abajo. Que por ejemplo. A ver si yo he cambiado. A ver. Le debo haber cambiado un poquito por acá. Que ya vamos a ver algunas. No sé si le he cambiado el color o no. O más abajo. Van a ver que en algunas cosas. Bueno. No sé por dónde. Yo he usado config. Así. Config. Que es la abreviatura de configure. Configure. Le vamos a decir. Bien bonito. Bien. Y VG. De background. Entonces van a ver muchas abreviaturas. Que yo se las voy a ir aplicando también. Bien. Acá tenemos el color. Este sería el color. Bien. Recuerden. Fíjense. Que otra cosa. Le puso comillas simples. ¿Cuáles son las comillas simples? Las que están a la derecha del cero. Bien. A la derecha del cero. Comillas simples. Pero también se pueden poner comillas dobles. Yo nunca lo he explicado. Pero sepan. Que yo donde les decía. Por ejemplo. Al print. Paréntesis. Comillas dobles. Se puede poner comillas simples. Sin ningún problema. Yo no se los he dicho. Se puede. Bien. Es decir. Ustedes pueden hacer esto. Sin ningún problema. Bien. Comillas simples o comillas dobles. Lo que ustedes quieran. Por lo general. Por lo general. Esto es. Como yo estoy habituado. Yo estoy habituado a las comillas dobles. Bien. Porque muchas cosas. Usan comillas dobles. Termino usando comillas dobles. Pero hay otras personas. Que se han acomodado. Con las comillas simples. Entonces utilizan. Comillas simples. Bien. Cualquiera de los dos. Entonces van a ver códigos aero interne. Que sean con comillas simples. Bien. Hay otras cosas. Hay otras cosas interesantes. Que se pueden hacer. Que ustedes pueden irlo viendo. Por ahí. Cuando pasé. Bien. Les puedo mostrar. Que es por ejemplo. Si yo ejecuto esto. Me sale ahí arribita. Lo voy a poner ahí. TK. ¿Cómo hago para cambiarle yo STK? Bueno. Por ejemplo. Vengo a ventana. Punto titre. El título de la ventana. Y le pongo. Mi primer ventana. Si yo ejecuto esto. Van a ver que acá. Que dice ahí. Mi primer ventana. Bien. Entonces. Cada. Cada cosa. Se puede configurar. Bien. Todo se puede configurar. Se puede configurar acá. Entonces. Vamos a ir viendo a poco. Todas las cosas que hay. Para que nos quede bonito. Todo lo que vayamos agregándole. Pequeñas cositas. Van a quedar. Muy bonitas. En nuestra ventana. Van a ver otra. Que esto lo voy a explicar. Porque acá nos perdemos. Para cambiarle el icono. Bien. Vieron que si yo ejecuto. Vamos a hacerlo. Lo voy a traer chiquitito. Está este icono. Que es. El de base de TK. Interesco. El icono que le puso. Ahora. Yo voy a buscarle un icono. Y vamos a cambiarlo. ¿Cómo hago? ¿Cómo hace el profe? Para cambiar el icono. Bueno. Nos venimos a internet. Y vamos a buscar. Iconos. Pero. Cierto tipo de iconos. Bien. A ver. Cosas de. De informática. Cultura general de informática. Le vamos a decir. Bien. Cuando ustedes. Cuando ustedes. Me dicen. Y esto es algo muy simple. Por ejemplo. Un PDF. Bien. Cuando ustedes me dicen. Un PDF. En realidad. Bien. Que sería esto que está por acá. Si usted. Voy a poner propiedades. Para que ustedes vean. Esto es un PDF. Bien. Realmente. Si yo busco. PDF. Vamos a buscar PDF. ¿Qué es? Le voy a poner. Para que me salga. Lo que significa. Bien. Es un. Es. Realmente. Una abreviatura. De formato de documento portátil. Bien. Realmente. Entonces. Pero yo no voy. Diciéndoles. Che. Les voy a pasar. El formato de documento portátil. Todos que dicen. O el documento portátil. No. Todos dicen. El PDF. PDF. O. Si alguien. Un Word. Te voy a pasar un Word. A veces te dicen. Te voy a pasar un Doc. Bien. Que es un documento. Pero. ¿Qué significa esto? Bueno. Es la abreviatura. De. De. La extensión del archivo. Bien. Un exe. Un exe es el ejecutable. Que es punto exe. Bien. Que podría ser algún ejecutable. De algún. De algún programa. Bien. Y así tenemos un montón. Punto pi. Es el de Python. Bien. Si yo me fijo por acá. Punto pi. Vamos a verlo. Vamos a poner propiedades. Punto pi. Y es el de Python. Todo eso es un tipo de archivo. El mp3. También es un tipo de archivo. El mp4. Después van a ver el ISO. Todo eso. Todo eso. Es la extensión del archivo. ¿Qué archivo es? Entonces. En los íconos. En las fotos. Bien. Tiene lo mismo. Tenemos el JPG. PNG. Y así podemos cambiar. Dentro de los íconos. Tenemos lo mismo. Hay uno SVG. Y hay uno que usa Windows. Como estamos en Windows acá. Yo voy a usar el de Windows. Bien. En Linux. Esto. Hay que buscar uno que permita Linux. Que no es el mismo de Windows. Entonces. ¿Qué es lo que hay que buscar? Si yo quiero un ícono. Es. Iconos. Punto. Ico. Que es el que utiliza Windows. Van a ver que acá me dan diferentes íconos. Por ejemplo. Acá. Vamos a entrar a la primera. Por ejemplo. Hay muchos íconos. Yo lo que voy a hacer. Hay que ir investigándolos. Voy a buscar algunas de las páginas que hay. Probablemente hay muchos por acá. Íconos. Que pueden haber. Lo que ustedes tienen que tratar. Si van a usar Windows. Es que sea punto Ico. Bien. Y tienen que ir viendo qué página. Yo lo que trato es poner. Íconos gratis. Bien. Porque los otros generalmente. O te piden registrarte. O te piden ver. Y vayan viendo. Qué es lo que hay. Lo mismo después nos va a pasar con las imágenes. Vamos a ir viendo. Qué hay. Pero fíjense que acá hay un montonazo. Vamos a ver. La última de esta. Probemos acá. A ver. A ver qué pasa. Vamos a buscar. A ver. Ícono de qué le quieren poner. Díganme una. Algo. De auto. De. De fútbol. De qué quieren ponerle. Un ícono de qué. Sí. Pónganme por el chat. Pónganme por el chat. ¿Qué quieren? Pelota de fútbol. Santi dice pelota de fútbol. ¿Demás? Pelota de fútbol. Santi a la una. Santi a la dos. Santi a las tres. Pelota de fútbol. Vamos a buscar entonces una pelotita de fútbol. Entonces qué es lo que tienen que revisar ustedes. Bueno. Van a entrar al ícono que quieren. Bien. Y fíjense. Hay muchas cosas acá. Si ustedes le ponen descargar. Fíjense que ahí le salen todas las cosas que hay por acá. Por ejemplo. Miren este. Estos serían los formatos. Que es lo que yo les digo. Punto. Punto. Ico. Punto. PNG. Pero acá no está. Fíjense. Ojo. No está el Ico. No está el Ico. Bien. Entonces por ejemplo. Esta página. No me sirve. Me voy para atrás. Genial que esta página no sirva. Y tengo que empezar a investigar. Bien. Porque hay muchas páginas. Vámonos a la primera que sí nos decía Ico. Entonces vamos a buscar. Pelota de fútbol. Buscamos una pelota cualquiera. Y fíjense que este sí me sale ahí. Punto Ico. Salen diferentes resoluciones. Que ya aprendimos que eran lo de las resoluciones. Bien. Vamos a descargarlo. A ver que se nos descargue. Uy. Tengo acá lo de Zoom. A ver si lo puedo. Ahí está la descarga. Y me descargó este archivito. Bien. Que voy a abrir la carpeta para que ustedes lo vean. Me descargó este archivito. Que bien que dice archivo. Ico. Bueno. Es lo que pasa. Este archivo. Y ya lo vamos a ver. Más adelante. Y nos va a pasar. Con imágenes. Con cosas. Tiene que estar en el. Por ahora. Yo les voy a decir. Ya les voy a. Después. Dar una mejor respuesta. Pero yo les digo. Por ahora. Al principio. Todo lo que le pongan. Al programa. A la ventanita. Además. Sean ahora. Este ícono. Después nos va a pasar con imágenes. Después nos va a pasar con la base de datos. Todo. Tiene que estar. En el mismo lugar. En donde está el archivo de Python. Entonces. Si yo me fijo. Ustedes van a ver. Que yo lo tengo acá en el escritorio. Bien. Entonces. Este ícono. Lo vamos a cortar. Y lo vamos a pegar. En el escritorio. Perfecto. Ya tengo. Fíjense. El ícono. Y el archivito. Los dos en el mismo lugar. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Porque este tiene un nombre muy feo. Vamos a hacer clic derecho. Si tienen Windows 11. Hacen lo mismo que yo. Cambiar nombre. Si no es clic derecho. Cambiar nombre. Le voy a poner pelota. Bien. Para que me sea más fácil. Entonces. Fíjense. Que están los dos en el mismo lugar. Es muy importante eso. Los dos en el mismo lugar. ¿Qué puedo hacer yo? Bueno. Si ustedes se fijan. Que es lo que está por ahí. La guía. Que lo vi. Ustedes pueden usar este. Que ahí dice. Ventana. Icon Bitmap. Bien. Para cambiarle. Para cambiarle. Ustedes. El ícono. ¿Cómo harían ustedes? Ventana. Icon Bitmap. Se llama. Paréntesis. Comillas. Y le paso. Pelota. Ico. Con esa extensión. Que le expliqué. Bien. Si es una imagen. Por ejemplo. JPG. Sería. Pelota. JPG. Si es PNG. Pelota. PNG. Ahora es un ícono. Punto Ico. Pelota. Punto Ico. Bien. En programación. Todos los archivos. Todas cosas. Aparte. Siempre se pone. El nombre. Punto. Con el tipo de datos. Con el tipo de archivo. Que es. Bien. Y eso nos va a pasar. Con todo. Entonces. Por regla general. Tratar de ponerle. La extensión. Bien. Entonces. Pelota. Punto Ico. Si yo hago esto. Probemos. Fíjense. Que ahí tengo mi conito. Ahí está mi conito. Entonces. Lo voy personalizando. ¿Qué podrían hacer ustedes? Además de esto. Bueno. Ustedes podrían hacerse. Crear su propia imagen. Hay convertidores. Si ustedes se buscan acá. Otra forma es buscar un convertidor. Por ejemplo. Ustedes hacen una imagen JPG. A Ico. ¿Ven? Hay convertidores. De imágenes. A punto Ico. También. Entonces. Lo que ustedes tienen que tratar. De que sea punto Ico. Vean por lo menos. Acá en Windows. Van a ver que después. En Linux. En algún momento. Lo voy a tratar de mostrar. Es un lío. Bien. Es un lío. Pero. Hay que mostrarlo. Después lo voy a mostrar. Porque no. No admiten este punto Ico. Entonces. Hay que usar un tipo medio raro. Pero después lo vamos a ver. Bien. Pero se puede llegar a hacer. Entonces. ¿Qué les voy a decir yo? Hay muchas formas de ir personalizando. Fíjense que con. Acá podemos ir personalizando. Y que nos quede bonita. Dentro de todo. Bien. Entonces. Entonces. ¿Qué les recomiendo yo? ¿Qué les recomienda el profesor? Desde ya. Esto no tiene nada que ver con. Con una interfaz. Tiene que ver algo con. Cómo nos vamos a organizar. Bien. Yo les recomiendo lo siguiente. Yo. Yo les recomiendo lo siguiente. Para que sean organizados. Para que les funcione todo bien. Hagan esto. Ustedes tengan una carpetita. Ahí. Que es mis proyectos. Bien. Mis proyectos de programación. Dentro de esa carpetita. Voy a suponer. Que tengo una carpetita. ¿Qué va a ser esta carpetita? Bueno. Esta es mi primer ventana. Entonces. Yo le voy a poner. Primer ventana. Y dentro de esa carpetita. Ustedes vienen. Y ponen todo lo que es. Piénsenlo. Como que cada carpetita. Es un proyecto. Entonces. ¿Quieren hacer uno nuevo? Bueno. Vienen acá. Crean una carpetita. Nueva. Y le voy a poner. Por ejemplo. Que me decía. Y ahí. Tenemos el fútbol libre. Bien. Que si alguien no conoce. Fútbol libre. Es para ver todos los partidos. Están todos los partidos ahí. Le sale para ver. Están. Genial. Bien. Le hacemos el. El chivo. Le hacemos. Pero. Vamos que queremos hacer el fútbol libre. Nueva carpetita. Y acá adentro. Acá tiene que estar. El archivo Python. ¿A qué me refiero? Me vengo acá Python. Bien. Normal. Vengo. Entonces. Quiero hacer mi fútbol libre. ¿Qué es lo que hago yo? Esta es una forma de trabajar que hago yo. Antes de crear nada. Antes de escribir algo. File. Save. Les va a pedir guardar. Y buscamos nuestra carpetita. Escri. Yo la tengo en el escritorio. Mis proyectos. Fútbol libre. Y le ponemos ahí nuestro nombre. Por ejemplo. Fútbol. Lo damos. Guardar. Entonces. Si ustedes cierran. Van a ver que acá. Ya está el archivito. ¿Qué es lo que puedo hacer yo? Bueno. Quiero ponerle un ícono. Me vengo acá al ícono. Y el ícono. Tiene que estar. En la misma carpeta. Que el archivito. Bien. Fíjense lo siguiente. Voy a hacerlo rapidito. Para que ustedes vean. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo por acá. Es proyecto. Fútbol libre. Bien. Lo voy a abrir. Si yo. Miren. Si yo no tengo el archivo. Ustedes me dicen. Está el archivo. Sí. En otro lado. Pero miren. Voy a tratar de hacerlo rapidito. Para que vean. Y voy a hacer todo el proceso. De crear la ventana. Porque fíjense. Que siempre lo mismo. Vengo acá. Creo esto. Le hago el mind loop. Y ahora quiero cambiarle. El ícono. Ventana. Punto. Icon. Bitmap. Y decíamos. Pelota. Punto. Icon. Si yo hago esto. Miren lo que va a pasar. ¿Qué me dice? No está el ícono. Me salió un hermoso error. No se cambió el ícono. ¿Ven? ¿Por qué? Porque tiene que estar en la misma carpeta. ¿Bien? A ver. No es que en sí. Tenga que estar en la misma carpeta. ¿Se puede hacer de otra manera? Sí. Pero por ahora. La forma más simple. La forma más simple que tengamos es. Tengámoslo en la misma carpeta. Fíjense. No está. Ahora sí lo voy a copiar. Control C. Venimos acá. Control V. Y fíjense que ahora. Si ejecuto. Ya apareció la pelotita. ¿Ven? Entonces. ¿Qué les recomiendo yo? Cosas que les recomiendo al profesor. Por cada cosa que hagamos. O quieran hacer algo. Háganse una carpetita. Y pongan ahí. El archivo Python. ¿Bien? Es decir. Por cada archivo Python. Una carpetita. Piénsenlo como proyectitos. ¿Bien? Cada proyecto en una carpeta aparte. ¿Bien? ¿Por qué? Bueno. Porque capaz que este. Tiene otras imágenes. Este. Después. Este usa otras imágenes. Diferente. ¿Bien? Pero siempre en la misma carpetita. Profe. ¿Se puede hacer de ponerlo en otra carpetita? Sí. Lo vamos a ver más adelante. ¿Bien? Para no. Para que no se les complique tanto. ¿Bien? Pero sepan que lo pueden hacer. ¿Bien? Entonces. Esto. Lo vamos a usar de método. ¿Bien? De método para todos. ¿Bien? Más adelante lo vamos a notar. Que van a haber muchas cosas en la carpetita. ¿Bien? Pero ustedes. ¿Qué tienen que pensar? Lo siguiente. ¿Bien? Y acá van a entender un poco. Un poco más de la computadora. Supongamos que yo vengo a. Vamos. Voy a entrar yo un poquito a mi computadora. Disco C. Vamos a entrar al archivo de programa. Voy a entrar. Algún. Que se yo. Por ejemplo. ¿Qué tengo yo que podamos. Que podamos ver. A ver. Algún programita. Que tenga yo. Que sepa. O cualquiera. Que se yo. Mira el Foxit. El Foxit es el. El lector de PDF. Es este. ¿Bien? Ese es el Foxit. Si yo me meto a la carpetita. Voy a entrar a esta. Ustedes van a ver todo esto. Esto en realidad. Todo esto que está acá. Es la misma forma que yo les estoy explicando. Es una carpetita. Y dentro de esa carpetita. Está todo lo que usa el programa. ¿Bien? Entonces. ¿Cómo funciona realmente? Es muy simple todo. Cada programa. Está hecho en carne. Una carpeta. Cada proyecto. Créanme. Entonces. Cuando ustedes instalan. Lo que están instalando. Es básicamente todo esto. ¿Bien? Cuando ustedes ponen. Instalar. Lo que está haciendo es. Crear una carpetita. Dentro de archivos de programa. Que se llama. Foxit Software. Por ejemplo. Foxit PDF Reader. Y dentro está poniendo. Copiando. Todos estos archivos que usa el programa. Eso es instalar un programa. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Bueno. Lo estamos creando más simple. ¿Bien? Este sería por ejemplo. Nuestro programa. Fútbol Libre. El día. Que yo quiera hacer un instalador. Que lo vamos a ver más adelante. Sería. Un programita. Que lo que haga es copiar estos archivos. Por ejemplo. En archivos de programa. Le ponga Fútbol Libre. Y dentro ponga todos estos archivos. Que usa el programa. ¿Bien? ¿Se entiende más o menos? ¿Cómo funciona un programa en una computadora? Por lo menos. ¿Se entendió más o menos? ¿Fue medio complicado? ¿Chino? Sí, profe. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces. Eso es lo que estamos armando nosotros. Programas. Que de esa manera se maneja. Entonces. Es más fácil. Cuando está todo dentro de la misma carpeta. Ya después. Vamos a darle mejor estructura. Pero por ahora. Lo vamos a dejar así. ¿Viene la misma carpetita? Todo. El archivo de Python. Si hay imágenes. Que lo vamos a ver más adelante. Le ponemos imágenes. Si hay un ícono. También lo ponemos acá. ¿Bien? Cuando creemos la base de datos. Que va a ser un archivo. También tiene que estar. Junto con el archivo Python. ¿Bien? Entonces. La mejor táctica. Para ir agarrando. Es. Hacer lo de las carpetitas. ¿Bien? Si ustedes hacen la carpetita. Van a ver que le va a salir. Todo genial. Y no va a haber problemas. Traten lo que yo les digo. Por lo general. Tener su carpetita de proyectos. ¿Bien? Y ahí van armando todos sus proyectos. ¿Bien? Yo también por algún lado. Tengo mi carpetita de proyectos. Y tengo. Todos los proyectos. Por ahí. De todo armadito. Organícense. Sean organizados. Es bueno en eso. ¿Bien? Pero bueno. Vamos ahora. Vamos a ver. Un poquito más. Fíjense que vamos a ir. Despacito. Para ir aprovechando. Todas estas cositas. Pero vamos a volver a la ventana. Que había creado yo. ¿Bien? A la ventana. Que había creado yo. Para mostrarles. Una cosa muy simple. Mire. Voy a sacar esto. Y lo voy a poner. Acá afuera. ¿Bien? El profe dijo. Todo lo que sea. Respecto a la ventana. Tiene que ir entre estas dos líneas. ¿Ok? ¿Pero qué pasa si hago esto? Porque. A mí también me gusta probar. ¿Bien? Tengo que probar un poquito. Tenemos que ir en contra del sistema. ¿Qué pasa si hago esto? ¿Bien? Miren lo que me apareció. Y el color. No tenía que estar maximizada. No tenía que tener. No tenía que decir. Mi primera ventana. No tenía que tener el icono. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Bueno. Es lo que yo les digo. Como detecta las cosas. Es que todo lo que esté entre esto. Se va a configurar en la ventana. Si no está entre esas dos líneas. No se pone. Bueno. ¿Pero qué pasaría si yo cierro la ventana? Miremos por atrás. No pasó nada. Y si yo me fijo. Miren. Me salió esta ventana. Este errorcito que dice por ahí de todo. Uh. Dice de todo. Básicamente dice que no se puede invocar algo que se ha destruido. Por así decirlo. ¿Bien? Destroy. No podemos decir destruido. Y acá viene un concepto. Un pequeño concepto que utiliza realmente. Utilizamos acá nosotros en esto de crear ventanas. Que es lo siguiente. Yo creo y destruyo cosas. Así se dice. Cuando yo estoy haciendo esto. Es crear una ventana. Cuando yo me salgo de este bucle. Se está destruyendo. Es decir. Ya no existe más. Esta variable. ¿Bien? Esa es una pequeña cosa que hay que ir aprendiendo. Ya no existe más. Se ha destruido. Esa ventana. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la cerré. Si ustedes se fijan. Yo la ejecuté. Y viste acá y la cerré. La destruí. ¿Bien? Entonces. ¿Qué me dice? Bueno. Ya no puedo ponerle esto. Porque ya la sacaste. Ya la destruiste. Ya la cerraste. Esto. Tiene que mejor configurarlo. Mientras la ventana. Este abierta. ¿Bien? ¿Qué pasa si yo no le pongo esto? Probemos. Funciona bien. Pero. Pero. El programa. Cree que todo lo que esté acá. Es la ventana. Más adelante. En un futuro. En un futuro. Queremos que haga el programa más. Que sea solo una ventana. Y le vamos a agregar más cositas interesantes. Entonces. Si bien. No es una cosa. No es una cosa obligatoria. Por ahora. Yo le voy a decir que lo hagamos bien. Entonces. Siempre traten. De ponerle el main. Loop. Crean su ventana. Crean su ventana. Punto main loop. Y dentro ponen. Entre esas dos líneas. Todas las configuraciones. Para la ventana. ¿Bien? ¿Se entiende? Esa parte. ¿Qué? Tiene su cosita. ¿Se entiende? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Lo de las ventanas. ¿Sí? Sí, prof. Así me gusta. Porque. Esta va a ser. Eso va a ser. La forma. Que lo hagamos siempre. ¿Bien? De acá en adelante. Siempre va a ser la misma forma. ¿Bien? Creamos la ventanita. Hacemos el main loop. Le ponemos nuestras configuraciones a la ventana. Y ya tenemos la ventanita hecha. ¿Bien? Ahora. Esto es para la ventana. ¿Bien? Ustedes piensen. Que esto que estamos creando acá. Esto que me sale acá. Es mi lienzo. ¿Bien? Es donde voy. Sobre donde voy a poner. Yo todas mis cosas. ¿Bien? ¿Bien? ¿Qué cosas? ¿Qué dice el profe? ¿Qué cosas vamos a poner? Bueno. Hacemos a ver un poquito. Vamos un poquito para abajo. Ahí tiene un montón. Esto que se llaman widgets. O. También le podemos decir componentes. ¿Bien? Los. Yo. Si yo traduzco. Vamos a venir por acá. No. Esto no. Si yo me vengo. Vamos a venirnos al traductor. Ponemos widgets. Van a ver. También me sale widgets. ¿Bien? ¿Yo cómo lo traduzco? Como componentes. ¿Bien? Porque es una palabra en inglés. ¿Bien? Que. Lo podemos un poquito. Es como cosas que me traen. ¿Bien? Pero no se entiende bien. Yo lo realmente. Si ustedes quieren una traducción. Es componentes. ¿Bien? Son los componentes. Los widgets son pequeñas cositas. Que me agregan funcionalidades. Así se le podrían decir. ¿Bien? Entonces. Tenemos estos componentes. Que se le llaman comúnmente widgets. Para hacer un montón de cosas. ¿Bien? Yo voy a tratar de. Vamos a hacer un paneo general. ¿Bien? Para después entrar en esto. Que vamos a ver. ¿Bien? Pero primero hagamos un paneo general. Para ver el todo primero. ¿Bien? Yo les voy a nombrar. Para que vean en la guía. Que es lo que hay. Tenemos. Esto que son frames. 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 Se le dice. Voy a bajar. De acá van a ver. Que va a estar todo explicado. Hay otros. Hay otros que se llaman. Label. Label. ¿Bien? Hay otros que se llaman. Vamos a bajar un poquito. Entry. Hay otros que se llaman. Que son los botones. O buttons. ¿Bien? Que ya lo vamos a ver. Hay varios componentes. Cada uno. Hace una cosa específica. ¿Bien? Cada uno hace una cosa específica. Si bien yo he entrado. Yo en la guía. Un poco por orden. Realmente lo he hecho. He entrado a ver un poquito el frame. ¿Bien? He hecho. He entrado a ver el frame. Pero. Pero. Para que puedan ustedes practicar. Y que hoy día. Puedan practicar con cosas interesantes. Vamos a empezar por el label. ¿Bien? Este label. O label. Bien dicho. ¿Bien? ¿Qué es lo que hace este label? Bueno. Ustedes piensen lo siguiente. Vamos a. Retrotraernos. Un poquito. A que teníamos. Que habíamos hecho nosotros. Antes del primer semestre. ¿Cómo hacíamos para ingresar cosas. Al. Al programa? Bueno. Poníamos un input. ¿Cómo hacíamos para. Mostrar cosas en el programa? Poníamos un print. Ahora. ¿Qué es lo que hace este label? Bueno. Me permite poner texto. Dentro de la ventana. Bien. ¿Cómo se usa? De la siguiente forma. Escribo una variable. Bien. La que yo quiera. Yo le voy a poner. Por ejemplo. Título. Título igual. Esto es una variable. Es nada diferente. A lo que hemos visto. Pero ahora. Yo le voy a decir algo. ¿Qué? Si yo les dije. Este es el componente. Bueno. El componente de label. Es el siguiente. Label. Así de esta forma. Bien. Acá yo lo estoy creando. Creando. Bien. Y tienen. Tienen. Acá sí. Diferentes propiedades. Bien. Que yo podría. Podría. Configurarlas. Bien. Por ejemplo. Hacer lo siguiente. Hacer título. Punto. Config. O configure. Ir cambiando configuraciones. Propiedades que tiene dentro el label. Por ejemplo. Hay una que es text. Que es lo que va a decir. Que se pone así. Entonces yo le podría decir. Mi primer ventana. Y va a decir esto. Mi primer ventana. Bien. O. Hay una forma un poquito más simple. Que es lo que uso yo. En vez de usar esto. Se hace esto. Se pone dentro de los paréntesis. Funciona de la misma forma. Bien. Pero. Miren ahora que pasa. Si yo ejecuto esto. No va a pasar. Nada. No. Profe. ¿Qué pasó? No pasó nada. Porque. Hay que hacer dos cosas. Bien. Hay dos cosas esenciales. Que es lo que vamos a ir viendo. Uno. Es crear el componente. Esto sería. Crear el componente. Que yo quiero. Que en este caso. Es el label. Pero. En las interfaces gráficas. Hay que hacer otra cosa más. Que es. Posicionarlo. Básicamente. Y esto funciona. En cualquier lenguaje. Cualquier tipo. Cualquier librería. Siempre se hace lo mismo. Se crea algo. Y se posiciona. Porque si yo no le digo. ¿Dónde está ese. Ese componente. No lo entiende. No sabe dónde ponerlo. No lo va a poner en ningún lado. Entonces. Yo le voy a poner. Le voy a explicar. Uno simplecito. Ahora. Para que puedan ir practicando. Después lo vamos a ir viendo. Con más detalle. Bien. Pero. Uno de los que podemos ver. Hay tres métodos. De posicionamiento. Que le voy a poner acá. Métodos. De posicionamiento. Hay tres. Yo se los voy a escribir. De esta manera. Tenemos. Uno que se llama. Pack. Otro que se llama. Place. Y otro que se llama. Grid. Bien. Traducidos. Sería como. Por ejemplo. Esto sería. Empaquetar. Si lo quisiéramos traducir. Empaquetar. Ahí está. Esto que sería. Como el lugar. Yo le digo. En qué lugar va a estar. Y esto sería. Una grilla. Sería como una traducción. Pero tenemos que entenderlo. Ahora. Que es cada cosa. Y que necesitamos. Existen estos tres métodos. Pack. Place. Y grid. Cada uno. Para ciertas cosas. Y los vamos a ir viendo. De a poquito. ¿Cómo se utiliza? Yo les voy a dar. Un ejemplito. Simplecito. Bien. Acá. Para que vean. Una vez creado. Esto que está acá. Lo siguiente. Es usar un método de posicionamiento. Con esto. ¿Cómo se usa? Muy fácil. Bien. Yo lo voy a hacer acá. Esto es un comentario. Esto no le pasa importancia. Pero miren. Se pone. La variable. Miren. ¿Ven? Título. Título. Bien. Como yo le llamé a ese componente. Que ahora es título. Punto. Y por ejemplo. Yo voy a usar ese empaquetar. Pack. Paréntesis. Abro. Y cierro. Si ustedes se fijan. Vamos a ejecutarlo. ¿Qué dice ahí arribita? Lo voy a traer. Lo voy a traer. Mi primer ventana. Si yo le cambio acá. Le voy a poner. Hola a todos. Ejecutamos. ¿Qué tenemos? Hola a todos. Bien. Entonces. Esto sería. Como por así decirlo. En relación. El print. Es el print de las ventanas. Le vamos a decir. Bien. Es donde yo puedo mostrar cosas. Bien. Es donde yo puedo mostrar cosas. Entonces. 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 Hay diferentes formas. Bien. Esta sería la forma más sencilla. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Vamos a ponerle esto como un tallo. Lo voy a hacer más chiquito. Para que lo puedan ver. Ustedes mejor. Yo le voy a poner por ejemplo. 600 por 600. Es la que comúnmente uso yo. Para mostrar cosas. Y así me sale la ventanita así chiquitita. Entonces. ¿Qué pueden ir haciendo ustedes? Bueno. Ustedes pueden ir. Haciendo lo siguiente. Ustedes pueden crear todas las cosas que ustedes quieran. Por ejemplo. Ese era el título. Ahora voy a poner un mensaje. Y le voy a decir. Label. Le voy a decir. Y le voy a decir. Bienvenidos. A. Programación. Debajo. Vamos a ponerlo un poquito más grande. Así se ve bien. Una vez que cree el componente. Fíjense. Este sería cuando yo creo. Bien. Debajo. Mensaje. Bien. Como yo creo el componente. Por ejemplo. En este caso. Punto pack. Y miren. Ahora. Bien. Tenemos. El hola a todos. Que era el título. Bien. Y tenemos. Bienvenido a programación. Que es este mensaje. Entonces. Hay una forma. Súper sencilla. De entender. Cómo crear cosas. Y es básicamente. Seguir esta regla. Miren. Se las voy a poner por acá. Abajito. Variable. Una variable. Como yo quiera llamarle. Al componente. Y. Miren. Cómo lo voy a poner yo. Componente. Abro y cierro paréntesis. Y la C mayúscula. Entonces. Entonces. Ustedes van a ver. Si quieren practicar. Después. Cuando quieren. Jugar un poquito con esto. Van a ver. Que yo les he mostrado. Por ejemplo. Que yo recién decía. Si había uno que era frame. Había otro que era entry. Después va a haber otro que es button. Todo sigue en la misma regla. Bien. Una variable. Igual. El componente. Empezando con la letra mayúscula. Y paréntesis. Y acá adentro. Si hay personalizaciones. Como por ejemplo. Cambiarle el texto. Lo pueden poner ahí. Pero todo sigue en la misma regla. Entonces. Si ustedes fijan. Si ustedes se fijan. Miren cómo es la ventana. Ventana. Que es una variable. Y cuál es el componente. TK. Empiezo la T con mayúscula. Abro. Quiero crear un label. Por ejemplo. El título. Que es la variable. Label. Que es el componente. La L en mayúscula. Paréntesis. Después. Van a ver. Que vamos a ver otros. Yo los voy a poner ahora. Después los vamos a ir viendo. Con mejor. Pero por ejemplo. Hay uno que vamos a ver después. Que se llama frame. Entonces. Yo le puedo poner. Por ejemplo. Le voy a poner yo. Frame. Por ejemplo. Igual. Frame. Y así se llama el componente. Hay otro que se llama entry. Entonces. Yo. Que va a ser nuestra entrada. Que ya después lo vamos a ver. Entry. Fíjense. Es todo lo mismo. ¿Ven? Variable. Igual. Empiezo con mayúscula. Y el componente. ¿Ven? Label. Frame. Entry. Todo se maneja. De la misma forma. Esto es para crear. Crear. ¿Bien? Crear. Le vamos a poner. Componente. Eso es para crear. Y después. Para posicionar. Para que se vea. Bueno. Salvo la ventana. Que se crea sola. Después. Tengo que usar. Uno de estos métodos. Por ejemplo. Que ya después lo vamos a ver. Pero por ejemplo. El título. Punto pack. Bien. Podemos usar. Frame. Punto place. Es el otro. Ya. Pues vamos a ver. Después. Podemos usar. Entrada. Punto. Grid. Y ya después. Vamos a ver. Qué más hay. Pero fíjense. Que siempre. Se crea. Y después. Se posiciona. Con el mismo. Con la misma variable. ¿Ven? Cosas a tener en cuenta. Tip del profe. Tip del profe. Tip. Que lo voy a poner. Así. Tip. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo así. Tip. Siempre. Usar. Diferentes. Nombres. Para. Las. Variables. ¿A qué me refiero? Acá crearon. Uno que se llama. Título. Acá. Pónganle otro nombre. A la variable. Mensaje. Por ejemplo. Título 2. Título 3. Título 4. Cada vez que creen. Algo nuevo. Un nombre diferente. ¿Por qué? Bueno. Ustedes lo pueden intuir. ¿Qué pasaba? Cuando le poníamos. El mismo nombre. A las variables. Se. Sobre. Sobre. Sobre escribía. ¿Se acuerdan? Si yo hacía esto. Que lo voy a poner. Por acá abajito. Si yo hacía esto. Por ejemplo. Creaba el nombre. Que era Ignacio. Y abajo ponía. Nombre. Pedro. Cuando yo ponga acá un print. ¿Quién me iba a decir? Pedro. Bien. Sobre escribió lo que tenía Ignacio. Por Pedro. Algo así. Lo mismo. Pasa con esto. Yo tengo un título acá. Si a este le pongo título de vuelta. Me sobre escribe este título. ¿Por qué es importante también. Que no se sobre escriba? Porque van a ver que más adelante. Podemos hacer. O mejor dicho. Acceder. A cada uno de estos componentes. Lo podemos hacer dinámico. Bien. Vamos a poder. Por ejemplo. De man con código. Cambiar lo que dice este mensaje. Cambiar lo que diga el título. Dependiendo. Lo que haga el usuario. Bien. Van a ver que vamos a poder tocar un botón. Y se va a cambiar acá algo. Bien. Entonces. Es importante. Que cada. Cada componente. Tenga un nombre diferente. Para que lo identifique. Si todos tienen el mismo nombre. Python. ¿Cuál va a acceder? El último que hizo. Bien. Como acá. ¿Ven? El último que tiene. Ese es el que va después a entender Python. Que es nombre. En este caso. Bien. Entonces. Traten de que por lo menos. Si hacen nombre. Nombre 2. Siempre variables diferentes. Bien. Entonces. Lo mismo pasa. Con estos componentes. Siempre traten. De ponerles nombres. A las variables. A las variables diferentes. Pero es la misma táctica siempre. Cuando se acostumbren. Van a ver que es súper fácil crear cosas. Porque es variable igual. Qué componente quiero hacer. Y después tengo que posicionarlo. Bien. Entonces recordar. Creo. Posiciono. Creo. Posiciono. Si yo no posiciono algo. Es decir. Que no uso alguno de estos. Pack. Play script. No se ve. Bien. Directamente no se ve. Ya después vamos a poder jugar un poquito también con esto. Que se ve algo en cierto momento. Después que se ve algo en otro momento. Bien. Ya después podemos ir jugando. Y haciendo cosas interesantes. Pero es importante. Entender bien. ¿Cómo funciona TK Inter? Porque van a ver que después siempre lo mismo. Bien. Y va a llegar en un momento que muchos me van a decir. Es copiar y pegar. Sí. Una vez que entendieron bien. Cómo funciona todo. Es casi copiar y pegar. Bien. Es muy fácil. Pero tienen que entender bien cada una de estas cositas. Bien. Entonces. Ya después. Ya después. Bueno. ¿Cuál es la idea con esto? ¿Cuál es la idea? Bueno. Ir probando cada uno. De los componentes que tenemos. Una vez que. Hayamos practicado los componentes. Hayamos podido hacer. Más o menos la visual. Yo después les voy a explicar. Cómo hacerlo bonito. Bien. Dentro de lo que puedo yo. No soy como les digo. No soy un diseñador gráfico. Pero yo trato de hacerlo. A mi manera que quede bonito. Bien. Cada uno lo hará después a su manera. Pero les voy a explicar un poquito. Cómo hacerlo bonito. Bien. Y ir viendo. Diferentes cositas en particular. Entenderlo bien. Ya van a ver después. Que les va a salir. Facilito esto. Bien. Si lo van entendiendo. Van a ver que les va a ir saliendo. Solito les va a ir saliendo. Porque es simple. Bien. Bien. Entonces. Vamos a ir viendo. Componente por componente. Qué es lo que hace. Después vamos a armar algún programita. Bien. Que interactúe con nosotros. Bien. Ya vamos a ver de qué manera puede interactuar. Este programita. Porque ahora solo es visual. Todavía no puedo hacer nada. Pero vamos a ver de qué manera. Nosotros podemos hacer. Que dependiendo que el usuario haga algo. Que el programa haga algo. Responda. Bien. Vamos a poder hacerlo. Bien. Entonces. ¿Qué es lo que quiero yo? Bueno. Agarren. Practiquen. Prueben. Vean. Traten de hacerlo. ¿Qué es lo que quiero? Que vean. Si por lo menos pueden crear una ventanita. O algo. Bien. Ver qué pueden hacer. A ver si no les funcionó. Profe. No me reconoce esto. Bueno. Lo vamos viendo para que a todos les funcione. Bien. Eso es lo que quiero que hagan. Estas semanitas. Prueben. Miren. Lean el material que yo les di. Pueden. Escríbanlo. Que a ver si les sale. Si les funciona. Bien. Prueben todas esas cositas. Y de última me van a preguntar. Sí. Esto se lo podemos ver la semana que viene. Cuando tengamos repaso. Sí. También. Sí. Miren. A ver. Todo. Todo esto también. Todo esto también. Lo vamos a ir viendo también. A ver. Generalmente ahora. Como vamos. Vamos a ir lento. Vamos a ir lento. Porque quiero que hagan todas las cositas. Bien. Probablemente. Yo les diga. Seguramente. Después les diga. Poner alguna parte. En el classroom. Para que ustedes hagan. Y me suban cosas. O después. Hacer. Una clase presencial. Y bien presencial. Y que puedan ir. Llevarme. Mostrar cosas. O preguntarme. Ciertas cosas en particular. Ya vamos a ir viendo. Porque hay muchos de estos más. Ya entramos. A terreno. De que yo les explico. Y ustedes tienen que practicar. Bien. Y ustedes tienen que hacer. Yo les explico. Hacen. Explico. Hacen. Explico. Hacen. Bien. De a poquito. ¿Qué les recomiendo yo? Bueno. Lo que vaya explicando. Pruébenlo. Yo les explico. Lo prueban. Lo explico. Les prueban. Bien. Así después. Van a ver. Que vamos a llegar en un momento. Que. Vamos a hacer. Un programa completo. Bien. Y le podemos agregar más cosas. Bien. Esa es un poquito la idea. Entonces. Practiquen. Hagan. Bien. ¿Qué más? Tienen que probarlo esto. Bien. Ya después. ¿Qué les recomiendo yo? También. Si tienen ideas. Si tienen cosas. Ármense bocetitos. Bien. A mano. Si les gusta. Si quieren hacerlo a mano. Lo pueden hacer en Paint. Bien. Para tener una idea. De qué quieren hacer. Bien. Ya después. Más adelante. Les voy a explicar un poquito. Bien. Lo que quiero que hagamos. ¿Cuál es? Bien el objetivo. Que yo se lo explique un poquito. Pero. Para que entiendan un poquito. Qué es lo que quiero que hagamos. Bien. Pero. Más que nada. Entiendan que bueno. Estas ventanitas. Estas cosas. Es nuestra forma de representar. Bien. Después. Bueno. Hay pros. Y contras. Que lo vamos a ir viendo. Porque no todo es color de rosas. Es. Fácil. Es. Van a ver que fácil. Es simple. Si uno le pone un poquito de práctica. Van a ver que es súper sencillo. Bien. Un poquito de práctica. Van a ver que si van probando. Ahora. Qué les puedo decir yo. Mientras. Quieren hacer cosas más rebuscadas. Se complica más. Bien. Es sencillo. Sí. Pero cuando uno quiere. Hacer cosas muy específicas. Muy rebuscadas. A veces no nos. Da las herramientas para hacerlo. Bien. Por ahí viene un poquito la contra. Al ser simple. Bien. En esa simpleza. No se pueden hacer cosas. Tan tan rebuscadas. Bien. Pero. Yo he visto programas. Muy buenos hechos en esto. Bien. Hasta los alumnos me han hecho programas. Y yo se les he mostrado. Los que les he mostrado. Se puede hacer. Buscándole la vuelta. Se puede hacer cosas. Geniales con esto. Entonces. Bueno. También está bueno. Que. Saquen un poco la inventiva. Programadora. Que tienen. Todos la tienen. Nada más tienen que buscarla. Bien. Bien. Pero bueno. Esto lo vamos a ir. Toda la semanita. Lo vamos a ir practicando. Que es lo bueno que tiene esto. Que todas las semanas. Tengo que hacer una ventana. Sí o sí. Entonces. Los mismos códigos. Y vamos a hacer. Toda la semana. Vamos a hacer una ventana. Toda la semana. Vamos a tener que hacer esto. Vamos a tener que hacer un label. Vamos a tener que configurarla. Entonces. Realmente. Hacemos repaso siempre. Porque todas las semanas. Hacemos lo mismo. Y le agregamos un poquito más. Hacemos lo mismo. Le agregamos un poquito más. Hacemos lo mismo. Le agregamos más. Hasta en un momento. Que nos va a quedar. Súper completo todo. Bien. Esa es un poquito la idea. Bien. Entonces. Esto se lo voy a subir. Para que lo vean. Bien. Un poquito esto. Van a ver que es simple. Pero lo que más quiero. Es que. Bueno. Ustedes practican ustedes. Bien. Prueben a ver si les sale. Si no. Si hay algo que no les sale. Me mandan un mensajito. Profe. Hice esto. Y me salió tal error. ¿Qué puede llegar a ser? Bueno. Van viendo. Fíjense la sintaxis. Cómo yo voy usando. Y ahora ya entienden. Ya no les tengo que explicar. Que en la programación. Se usa sintaxis. Bien. Que si yo les digo. Acá hay paréntesis. Y acá hay comillas. Es porque me está pidiendo. Paréntesis y comillas. Bien. Si no las pongo. Me va a dar error de sintaxis. Bien. Ya la vamos teniendo más clara en eso. Bien. Entonces. Me es más fácil a mí avanzar. Bien. Porque si yo les digo. Esto se usa de tal manera. Sepan que la sintaxis. Sí. Bien. Ya lo. Cuando yo lo uso de tal manera. Ustedes. Me copian un poquito. Y yo les voy diciendo. Bueno. Esto. Podemos cambiarlo por de esto a otro. Que podemos ir mejorando. Bien. Entonces. Entonces. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Probar. Prueben. A ver si les funciona bien. A ver si pueden crear algo. Si no. Me mandan un mensajito. Si ya no tienen algún problema. Si no pueden. Si se les oculta. Si no les funcionó nada. Bien. Todos mensajitos. Si me quieren mostrar algo. Si tienen alguna idea. De que pudieran hacer. Pregúntenme. Bien. Para eso estamos. Así que bueno. Esta semanita fue así por Zoom. La semanita que viene. Si está todo. Todo no mal. En principio. Ya vuelven así. Presencial Zoom. Bien. Como siempre. Ya después de ultimaremos. En algún momento. Algo más presencial. De última. Ya veremos. Bien. Pero por ahora. Tenemos que empezar a ver algo. Bien. Tenemos que empezar. Ahora que ustedes practiquen. Y sepan. A ver cómo están. Bien. Ya después vamos a ir haciendo ejercicios. Cosas. Ya después. Bien. Pero por ahora. Les voy a subir esto. Vayan viéndolo. Revean el video. Después. Por si tienen que hacer algo. Léanse. Lo que les puse. En el Classroom. Bien. Y la semana que viene. Seguimos. Vamos. Vamos. Gracias por ver el video